Ok, ¿quién de nosotros se va a tener el honor? Bueno, el micrófono es suyo, papi. Muchachos. Señores, familia, habla Melonea. El día de hoy tenemos una invitada, letrada, culta, inteligente, con un léxico bastante amplio, que tiene una capacidad de entretener solo con su forma de hablar, muy mediática, bastante mediática en el país, por diferentes razones. Una de las mujeres más hermosas del país, lo podemos decir. En redes sociales es una de las mujeres más hermosas del país. Y con alguien con el que vamos a pasar un excelente rato el día de hoy y que me emociona presentar, la señorita Aida Victoria Melano. No, por favor, por favor, muchachos. Me encanta. ¿Quién más? Bien o qué? ¿Cómo vas? ¿Cómo va la vida? Bien, todo cool. Ven, se te cayó el ganado ya con esa presentación. Se le calentó el parque. O sea, yo estoy saliendo con alguien que presenta una hembra así y yo digo, no. Lárguese con esa. Lárguese con su letrada. No, ponen nuestra cámara, ponen nuestra cámara. Sí. Yo le diría, mira, yo le diría, lárguese con su letrada. Lárguese con su mujer más bella de Colombia. Literalmente. Eso, ¿qué? Eso. ¿Le acabas de decir que era de las mujeres más bellas de Colombia? Sí. Yo siempre he tenido una frase que mi abuelo me ha recordado, me ha recordado y es, el que tenga me va a morir, que no. También lo dice Anuel, ¿no? Pero lo dijo primero el papito de paisa. Primero lo dijo mi abuelo. Su papito era muy filosófico, güey. Papito de paisa era mero filósofo, güey. Ok, a ver, cuéntanos. ¿Es su primer directo en Twitch, cierto? Ay, sí. ¿Primera vez? Es mi primera vez. Pórtense bien. Estamos dedicados. ¿Qué dudas tenés frente a Twitch? ¿Cómo lo has visto? ¿Lo has visto por ahí? ¿Sabes algo? ¿No sabes nada? ¿Te explicamos quién es? A ver. No. Yo creo que todo se va aprendiendo en la marcha. Los muchachos también están ahí escribiendo en el chat por si quieren leerlo. Ay, pa' ver. Responder algo, darle a alguien que haya por ahí. Ahora la gente, puedo decir lo que yo quiera, ¿verdad? Sí, lo que sea. Ahora la gente en el chat dice, ¿qué hace ahí ese hijo de puta? Y yo, ay. Ey, ¿quién está diciendo eso? Ey, por favor. Ey, 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 ey. Solo adjetivos bonitos en el chat, por favor y gracias. Ey, moderadores, moderadores. Ey, pelitos y moderadores. Ey, 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 ey. Dice alguien, se me paró. Gracias. El corazón. Me elogias mucho. Me elogias muchísimo. El corazón. Qué placer. Ahí está. Vamos a empezar desde los... Ahí está. Pero, o sea, inicios, inicios de... Cero. Cuando usted ha nacido prácticamente cero. Una familia bastante mediática también. Sí. Supongo que ha de ser difícil... Sí. Crecer con eso de por medio. ¿Cómo es la vida de Aida desde pequeña? ¿Cómo lo mediático de su familia afectó o abreció su vida? No entendí la parte de que crece eso de por medio. Ya estamos pasando a hablar de eso. En el transcurso de ti. En el transcurso de ti. O sea, no, pero espera. Lo que crece de por medio. No entendí. Ya estamos hablando de esos temas. ¿Cómo que lo que crece de por medio? Espera. Yo la aclaro. Empiezas desde el inicio. ¿Cómo eras vos en el colegio? No, claro que sí. ¿Tu familia? ¿En qué lugar naciste? ¿Dónde creciste? Empecemos por ahí y ya en el camino vamos preguntando más cosas. Mira, yo crecí en Barranquilla toda la vida. Ahí me crié. Ahí estudié todo. Mi etapa del colegio, una porquería. O sea, yo en verdad recuerdo mi colegio de una manera muy, muy fea. A mí me hacían bullying. O sea, no, sí, horrible, horrible. ¿Qué se decían? Porque yo en el colegio era un poquito como que carita de sarapico. O sea, ¿me entiendes? Como que maluca, como que llevadita, como que flaquita, como que sin nalga, como que sin teta, como que llevadita por la vida. ¿Me entiendes? A la puerta te pegó una cacheta. Claro, y entonces, marica, obviamente yo era súper insegura, ¿no? Y eso uno lo transmite en su forma de caminar, en su forma de actuar todo. Entonces, yo era cero atractiva. O sea, aparte no había como descubierto en sí a mí que me hacía especial en el mundo y tal. Qué terrible. Y ya eso. Y luego pasaste una pregunta que me pareció importante y fue cómo el tema de lo mediático afectó mi vida. Y es que yo siempre tuve la percepción de que iba a ser alguien súper alejada como que del medio. Nunca tuve la idea de que iba a ser ni política ni nada, ni nada que tuviera exposición mediática. Y luego me pasa todo esto y se convierte ya en una carrera y descubrí que me encantaba y que soy súper histriónica. Entonces, como que me ayudó a descubrir facetas de mí y obviamente a tener como que una vida laboral. Me encantó. Me encantó la exposición. En qué momento es la red social. Cuando pasó todo el rollo de que mi mamá se vuela, ahí me metieron presa porque me vincularon con esa fuga. Yo estuve presa cinco días. No jodas. En Barranquilla. En Bogotá. En Bogotá. En una cárcel o en un calabozo así de un CAI o algo así. Estuve en el calabozo un CAI una noche y luego me pasaron como para un lugar donde me tenían los extraditables. Entonces, estuve presa con narcotraficantes, con mulas. O sea, ¿sí me entiendes? Entonces, estuve como que presa en ese contexto. Y luego de eso, cuando yo salgo, empiezan a decir un poco de mentiras sobre mí en redes sociales. Entonces, no sé, como de que yo tenía un físico de cierta forma y me lo había cambiado para parecerme a mi mamá. Y luego fugar, que mi mamá se fugara y yo cambiarme por ella. Son un poco de cosas ridículas. Las propias novelas. Sí, sí, algo súper novelístico. Entonces, yo utilicé las redes sociales realmente como para dar a conocer mi verdad y para desmentir todo lo que de mí hablaban. Y de repente hubo alguien que me escribió. Dice que, no, que te pago tanto porque publiques unos zapatos en una historia. Y dije, pero estos zapatos están chéveres, están buena calidad. No, yo no es público, así que me pagas. O sea, no. Y entonces, de repente, me empiezan a llover ese tipo de propuestas. Y yo era como, ven, aquí hay como que plata, ¿no? Y entonces... La hay, claro que la hay. Entonces, yo decía, ven, pero este es un negociazo. Yo, aquí hay dinero. Y empecé a tratar de voltear todo eso malo que me había pasado y lo convertí, pues, a carrera. Y terminamos aquí. Bueno, de experiencias malas, uno las recupere y se pare por atrás. Creo que a muchos influenciadores les ha pasado eso. Muchos han nacido de la adversidad. O de la necesidad. No, de la adversidad y la necesidad, pero sobre todo de la adversidad de temas polémicos que los vinculan de alguna u otra manera. Y la vuelta aquí, y yo siempre lo he dicho, no es llegarse, sino... Sí, eso es lo más duro. Y, Aida Victoria, ¿tienes estudios universitarios? No, yo me gradué del colegio, hice seis semestres de Derecho. O sea, los seis semestres en la San Marino. Bastante, bastante. Seis semestres de Derecho. Luego... ¿Lo mejor de la Costa? Sí, en la Universidad del Norte. De hecho, creería yo que es la mejor de la Costa. Para otras, ¿no? Hice dos de psicología. Luego hice un diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Hice otro diplomado en sexualidad, pero ese lo hice igual. Hice también una pasandía al Ministerio de Defensa en el momento en el que dije... Derecho es lo mío y tal. Ya, luego me metieron presa y aquí terminé. Más preparada que un cómic. ¡Qué chimba! No, tampoco porque no he terminado ninguna carrera. Bueno, nosotros tampoco. Hablen por ustedes. ¿Ni qué la hemos empezado? Hablen por ustedes. No la han empezado. ¿Usted qué hizo? ¿Usted qué se graduó? En Irán Sistemas. ¿Está graduado? Pues estoy estudiando. ¡Ah! ¡No la tiene! ¡Pero estoy estudiando! O sea, si le queda grande, se tiene un par de micrófonos. Sí, muchachos, ¿está escuchando una chimba o no está escuchando una chimba? ¿Hay quién sentió todo? De mi parte, yo hice tres semestres de comunicaciones en la Universidad de Antioquia y después me salí. Yo creo que va a cambiar el micro. Ágale, ágale. Ayúdanle. ¿Tú te colaboran, por favor? Independiente a autosofía. Déjala, 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 que ella es capaz, ella es capaz. Es independiente. El micrófono se acaba. Y se acaba el programa. Dos semestres de comunicación audiovisual. Marca tanto eso. Muy monstruo. Yo, trece semestres de Ingeniería del Sistema de la Universidad de Antioquia. ¡Tres semestres! Cállese, cállese. Trece semestres en la Universidad de Antioquia. Y otros tres en el Politécnico de la Universidad de Antioquia. Ahí me saca, David. Ah, bueno, yo también estoy comunicando audiovisual en la Universidad de Antioquia, pero... Sí. Pues eso es, papi. Pero sí, o sea, yo tengo carrera, o sea, soy una carrera universitaria. Estamos a terminar. Esto, esta discusión genera la duda también entre los muchachos. La chupa a quién entre ustedes dos, porque ustedes dos harían mi mujer. Eso notó una envidia. No, envidia. Eso notó como unos celos. O sea, quiere que yo lo chupe. Dígame, dígame. No, no, no. ¿Quiere que Guti lo chupe? Dígale. No, no, mentira, no, no. Pues cuál es la envidia, pues, güey. No, 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 solo envidia. A ver, volviendo al tema, o sea, respectado a todo lo que nos acabas de contar, a mí me surge la duda de que, a ver, tú empezaste en redes sociales porque, pues, alguien te contactó que para que le hicieras publicidad unos zapatos. Pero ¿cuándo descubriste como el talento por lo que se caracteriza de cómo retener el público en tu oratoria, por decir una forma? Que eres muy buena para hablar, para comunicar. Porque, a ver, tú haces un video seria, pero comunicas como muy poquita gente, con muy poquita influencia. Ok, gracias. O sea, como por tirar el florecido, comunicas muy bien. Tan bello. Vola, 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 vola. Hermoso. O sea, hay que hacerlo sentir bien, eh. Hermoso. Entonces. No te lo voy a dar. No, no, no era con la intención, magia, pero no es con la intención, no. Hermino, ya está viendo eso. Lo siento, nunca, nunca. No voy a hacer ese chiste. Muchachos, en este, en este, en este, en este, en este, en este. En este, en este, en este. En este, en este, en este, en este. No voy a preguntar nada, ya no voy a preguntar nada. Era para ver si me lo daba, no me lo va a dar, ya no. Ya no le pregunto nada. Ya para qué. Ya para qué. Ya para qué le he hecho flores. No, pero bueno, entonces sí, me iba a decir, o sea, ¿cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo descubriste el talento para comunicar? Mira que, o sea, a mí me hacen una entrevista en el momento en el que yo, pues, salí en libertad. Y, pues, esta mujer que me hacía la entrevista es una periodista con un tiempo de trayectoria y sobre todo con una experiencia increíble y una forma de hablar y de corchar a la gente impresionante. Entonces ella me hace esta entrevista y todo el mundo pensaba que me iba a volver mierda y resulta que yo supe pilotear cada pregunta que me hacía y eso se hizo viral en una página que se llama Jovallenato, que es súper bien en la costa y yo veía que en los comentarios la gente ponía qué bien habla, cómo se expresa, qué chévere, cómo habla y la gente como que elogió mucho eso. Se habló de una página en la que boleteaban gente y eso a mí me impactó mucho y yo no sé cómo hablo. Entonces empecé a hacer historias, respondiendo preguntas de cualquier maricada y a la gente eso le gustaba. Entonces yo no sé, voy a empezar a dar mi opinión por temas, como que voy a empezar a hablar de cositas y empecé a hablar de sexualidad porque yo en ese momento que yo empecé a hablar de sexualidad la única persona, el único referente que yo conocía hablando de eso era J-Love y es venezolana, pero en Colombia no había nadie haciéndolo. Yo empecé a hablar abiertamente de mis cosas de una manera súper natural sobre mi atracción hacia las mujeres, sobre mi atracción hacia los tríos y en ese momento era como muy raro que alguien abiertamente se expresara de esa forma. Entonces eso generó mucha controversia y también hizo que tiene miedo a expresarse en un país pues tan morrongo. Digamos que se expresara. Aparte a mí me entrevistan para Soho en la que yo me desnudo y resulta que... ¿Fotos tuyas en bola en internet? Sí, pero no sé de nada explícito. Así que lamento... Mira, lamento romper tus ilusiones. Rayos. Qué triste. No hay. No hay, no hay. No busquen, no busquen. No hay. No busquen, pero no hay, no hay. Había un video y le voy a romper las ilusiones a la gente, no soy yo. Y eran muy parecidas. Sí, éramos parecidas, pero obviamente los senos se veían que no era yo. Pero hay gente que es como que ve las tetas y es como que no es ella, pero... Y es. No te parece. Pero te parece. Es. Hoy se ha ido ahí antes de empezar con las redes, conocías influencers. Sí, sí, sí. Seguía a Marco. Me encantaba a Marco. Obviamente seguía a Luisa Fernanda porque, a ver, o sea, ¿quién no seguía a Luisa? Me gustaba mucho también a la Jesús. O sea, yo consumía. Me encantaba el Mindo, o sea, de verdad, sí. Porque el Mindo tuvo una época en la que hizo videos súper brutales, luego como que se alejó y se metió en una faceta más empresarial y luego volvió a hacer videos. Entonces, como que en esa parte en la que él estaba como en el boom y sobre todo cuando... A ver, yo lo sigo desde la época en la que empezaron a salir los videos de Instagram y él hacía videitos como de 15 segundos, formatico cuadrado desde un carro. Me encantaba. El Gatales también, o sea. El Gatales. Sí, sí, sí. También. Mucho más Instagram que YouTube, claramente. Y sí, bueno, y si hablamos ahora, pues, de las redes sociales, lo contaste que lo primero que te ofrecen es el pago por unos tenis. Ajá. Bueno, mira que lo que pasó fue que en el momento en el que me ofrecieron el tema de los tenis, a mí me pareció muy chévere, pero yo como que, no sé, rechacé la oferta porque como que decía, es que yo no soy de esto. Y entonces hubo alguien en ese momento, el Camus, me dijo, mira, esto es un negocio. O sea, aquí a ti te pagan porque eres una plataforma publicitaria prácticamente. O sea, tú puedes promocionar un producto, el tema es ser responsable en cuanto a qué cosas promociones y qué cosas no. Entonces me acuerdo que en ese momento a mí me mandaron una vez una rosa y obviamente la rosa no valía mi publicidad, lo que podía valer en temas de interacción. Pero yo dije, yo voy a promocionar esta rosa para que muchos empresarios vean mi forma de promocionar un producto y luego quieran llamarme y digan, ay, ella está haciendo publicidad. Efectivamente eso hice y el DM se me llenó de personas diciéndome, promociono mi producto. Entonces me empecé a organizar y todo el rollo y resulta que el primer contrato como tal que yo cerré, que amo esa marca porque fui yo quien los buscó y fui yo quien de verdad quería trabajar con ellos, fue la poción. Idea. Es una marca capilar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo probé los productos de ellos porque ellos compraron un cupo en un sorteo y entonces yo como que ahí vamos a probar y me encantaron. Y yo decía, yo muero por trabajar con esta marca. O sea, yo quiero recomendar estos productos. Me encantaron. Duré un mes usándolos y yo decía, marica, yo me muero. Y entonces empecé a hablar con ellos, hicimos una negociación y fue como mi primer contrato grande. Brutal. Vamos a hablar de números. Ajá. ¿Cuál ha sido la campaña más cara que has cobrado? Pero es que a mí no me gusta hablar de eso, ¿sabes? Primero porque no me gusta, o sea, no me gusta que me midan el bolsillo y sobre todo que entiendo que hay muchísimas personas que viven una vida con muchas frustraciones y que de repente vienen a redes, se conectan contigo y se sienten identificados con cosas. Entonces, en lugar de decir como yo me he ganado esto, prefiero más bien cosas con las que la gente se identifica y es como a mí me han llamado el banco a cobrarme y les he colgado, ¿me entiendes? He estado endeudada, he estado apurada para pagar cosas porque, marica, la gente no quiere venir a ver si tú ganas plata o no ganas plata. La gente quiere sentirse identificado contigo y saber que a ti te pasan cosas que le pueden pasar a cualquier persona. Entonces, yo venir a decirte es que no, una vez yo cobré tanto, no, y la gente luego frustrada, apurada para pagar un recibo de agua, no aguanta. Así pasa, así pasa, así pasa. Bueno, este, la polémica más grande que has tenido, ¿cuál ha sido? Yo creo que sabemos cuál es, yo creo que sabemos cuál es, es que ahora está como muy de moda, como que polémica, ¿no? Como que funar gente, está muy de moda, sí, de hecho el tema central de eso era como las funas, no sé si estás muy enterado del mundo, pero por aquí en Twitch ha habido muchas funas. ¿Qué son funas? No sabes que es el término funar. Ah, sí, que te cancelan, sí, sí. En pocas palabras, polémicas. Ajá. Sí, o sea, cuando te cancelan por algo, por un, a ver, ¿cuál es la polémica más más grande? A ver, mi polémica, no, mi polémica más grande fue el tema de la fuga de mi mamá, que a mí me vincularon con eso, que me metieron presa, y eso fue como que la razón por la que me di a conocer en otras palabras, ¿no? Pero pues la polémica más grande fue la que tuve por el escándalo, pues, de este tema que salió del pico que le di a Jefferson y que se formó un escándalo, o sea, yo duré dos días recibiendo comentarios de gente perra, hijueputa, zorra, o sea, marica, una cosa, pero una locura. Mira, yo soy, yo, yo, o sea, yo soy muy consumidor, pero en cuestiones de chismes como que lo manejo de alejitos, porque no es tóxico, siento que estalla la cabeza, pero me gustaría saber de tus palabras, ¿qué es lo que sucedió? Lo que pasa es que, mira, cuando yo hablo de mi vida, lo hablo con total apertura, pero cuando eso involucra a otras personas, yo no puedo hablar cosas sin consentimiento de esas personas y sobre todo por respeto a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo vengo y digo hoy algo, eso entonces se va a volver viral y lo van a repostear en páginas de chisme y estoy segura de que ellos van a decir como, marica, ¿cuál es tu necesidad de venir a revivir una cosa que ya pasó? Entonces, yo dejo a un lado el episodio y ya está. Entonces, ¿qué pasó? Ni, o sea, aunque yo haya estado involucrada, no es a mí que me compete hablarlo. O sea, es un tema que si en algún momento se habla, tendríamos que estar de acuerdo todos con hacerlo. Y si hay personas que no están de acuerdo con que yo lo hable, no puedo hablarlo. O sea, sería mal de mi parte. Yo creo que es que, a ver, por ejemplo, yo pienso que, por lo menos hoy en día, la gente o las personas que consumen las redes sociales, no sé si tanto como antes, pero ahora están más susceptibles en cuanto a cualquier cosa que se diga y por cualquier cosa te pueden un arma, o te pueden hacer una clínica. Sí, sí, sí. Entonces, ahora uno tiene que cuidar mucho como el lenguaje, la forma en como uno habla, como uno expresa, así sea, molestando, la gente se lo toma muy en serio. ¿Vos cómo has vivido eso? Tanto que hablas y te expresas en tus redes sociales, vos tratas de expresarte siempre con total naturalidad, cuidar lo que decís, tratas de ser muy general en lo que decís y no irte más de un lado que el otro, sino que es muy duro hoy en día tratar de decir algo porque hace poquito funaron a un amigo por eso, por una bobada que pasó. ¿Pero por qué? ¿Qué dijo? ¿Por qué los funaron? Son algunos comentarios que dentro de su humor y su público son normales, pero pues sí son un poquito misógenos y machistas, entonces obviamente vos sabes que la comunidad feminista es bastante grande y sobre todo en Twitter y en las redes sociales se hace sentir y se ofenden con cosas que tienen justificación y que yo entiendo que no se debe normalizar, que no se debe normalizar, pero al mal le cayeron encima. ¿Pero sabes cuál siento yo que es el problema? No es lo que dices o que se viralice alguna cosa polémica que hayas dicho, sino el no saber gestionar la crisis. Ese es el problema. Estoy de acuerdo contigo. No se trata de lo que dices porque todo el mundo la caga. O sea, yo el día de mañana puedo decir algo que no quise decir, pero el problema es que a veces la gente no es sincera. O sea, no salen simplemente a decir, ¿sabes una cosa? O sea, yo te digo, yo la cagué en no ser sincera con lo que estaba sintiendo o lo que pensaba muchas cosas en momentos de crisis. Porque, por ejemplo, cuando pasó lo de mi mamá, yo fui siempre completamente sincera. Dije lo que sentía, lo que pensaba, lo que estaba pasando y eso fue lo que ayudó a que la gente conectara conmigo. El hecho de que yo abrí mi corazón y abiertamente dije las cosas. Pero de repente hay momentos en los que uno por intentar ser correcto olvida ser sincero y eso la gente lo intuye. Entonces, a veces uno simplemente tiene que decir, ¿saben una cosa? Sí, fui un idiota. Tengo que estudiar más, tengo que ser más letrado. Tengo un machismo, obviamente, intrínseco, marica, porque así es como nos crían, como nos educan. Hay cosas que normalizo, la cago, soy un ser humano. Pero ¿saben una cosa? Si yo la cagué, les prometo que voy a aprender para no cagarla. Y si ofendí a alguien, que reconozco que lo hice, pues, marica, siento mucho de verdad eso. Pero es hablar desde el corazón. Sí, marica, soy un ignorante, soy un idiota, la cago. Sí, así es. O sea, es que marica, si cuando uno la caga, ¿qué es lo único que hay para hacer? Aceptarlo y pedir perdón y aprender. Es difícil una persona contratar a una comunidad. Sí. No, y es peor cuando uno se intenta como justificar la caga. Sí, sí, sí. ¿Por qué más la caga? Es que ese es el problema, que a veces en tu cabeza a ti, digamos, te parece que es absurdo entrar a explicar algo o crees que es innecesario y resulta que sí vale una explicación. Sí tienes que dar una explicación. Y entonces tú dices como que no, pero ¿por qué? Porque tal cosa. Y entonces, ¿me entiendes? A veces es muy fácil simplemente decir ahí, la cagué. Ya. Me equivoqué porque esto y lo otro y marica, ya. No supe manejar la situación, pero uno es un ser humano y uno también tiene ego. Y a veces, de cierta manera, romper ese ego es muy difícil. Sí. Pelear contra el ego yo creo que es lo más difícil del ser humano. Total. Es una pelea constante. Yo creo que sí. Más en ese medio parce donde o te lo alimentan o te lo afectan. Sí. No, y más cuando, o sea, cuando el orgullo lo quiere hacer tener a uno siempre la razón, la hago entender. Entonces, como para lo que para mí es una bobada. Sí, sí, sí. Quizás para el resto de personas no. Y yo digo, no, es que una marica, no, no sé qué, no, acepta las cosas listas. Marica, a veces no tienes la razón. Sí. O sea, sencillamente, a ver, es que hay una cosa y es que algo es tener la razón y otra cosa es que se entienda tú por qué haces algo. Es como, yo entiendo desde tu perspectiva, por qué hiciste lo que hiciste, entiendo por qué viviste esa situación, pero no tienes la razón. ¿Sí me entiendes? Entiendo el por qué, pero no significa que se justifique. Y uno a veces el ego le dice, no, si se justifica es que tú tienes la razón. No, pero mira que también hay personas que a veces quieren como que meterle a la gente su punto de vista y obligarlos a creer que ese punto de vista es el correcto. Entonces, hasta que no aceptes ese punto de vista, no se cansan de insistirte, insistirte, insistirte. Sí, sí, sí. Y eso pasa en todos. También la defensa es igual. Es que esa es la vuelta. Cuando el debate se vuelve de creerte que tienes la razón absoluta, las cosas se pudren. ¿Sí? Sí. Porque es que no existe una razón absoluta. No sé qué filósofo lo dijo, no me acuerdo muy bien, pero no, ni me acuerdo ni sé. El filósofo de Paisa Blox. Es el filósofo de Paisa Blox. Paisa Stóteles. Paisa Stóteles. No, no, fue en Aristóteles. En Aristóteles. Que sí, que el debate cuando se está defendiendo una razón absoluta, pues pierde todo el sentido porque pues el argumento está basado en que vos crees la razón, en que vos crees que tienes la razón. Bueno, vámonos a más temas. Espérate, yo quería hacer una pregunta porque es que estábamos hablando del inicio de redes sociales y ¿cómo fue el inicio de su contenido? Siempre desde el inicio fue, o sea, educación sexual, no sé decirlo así o... Sí. ¿O cómo te vas a subir? No, yo diría, o sea, si yo tuviera que llamarlo de alguna forma, creo que sería liberación sexual. O sea, es el tema de que yo crecí todo el tiempo intentando hablar de cosas para sentirme identificada con mis amigas y ellas eran como súper cerradas a esos temas. O sea, de entrada yo creo que solamente después de las redes, por fin oía una amiga mía decir abiertamente si yo me masturbo. Del resto era como que, uy, no, ¿para qué? Uy, no, esas cosas o eso, ¿por qué? O sea, muy tabú. Sí, era demasiado tabú, incluso entre mis amigas, porque te lo digo, o sea, yo tenía mejores amigas que ni siquiera entre nosotras podíamos hablar de ese tipo de temas. Y es como que hay mujeres y te lo digo porque yo una vez hice un comentario que yo jamás pensé que eso fuera a impactar la vida de una persona. O sea, una vez estaba mamando gallo y dije como que no, yo me puse el Itachi, no en el clítoris, sino en la parte de arriba. Y entonces, mamando gallo. ¿El qué? ¿El qué? Ignorancia, ignorancia. Un Itachi. ¿Itachi no es de Naruto? Un Itachi. ¿Sabes la canción de Bad Bunny? Mira, ¿sabes la canción de Bad Bunny que me convierte en Itachi? El Itachi es un juguete sexual, o sea, es... Yo creo que se convierte en el de Naruto maricas. No, mira, hay un Itachi, el Itachi es un juguete sexual. ¿Cómo es? Que vibra, es el que parece un micrófono. Ajá. Ajá, sí, sí, sí. Ya, el que parece un micrófono. ¿Sabes el nombre técnico? El Guti lo ha hecho en Chaturbet. Sí. Claro que sí, el Guti lo conoce, el Guti lo conoce. No, no, entonces, el Itachi vibra mucho y tal, pero es una potencia súper fuerte, ¿no? Entonces, yo conté eso de que me lo había puesto arriba, pero es normal. O sea, simplemente hablando de temas de que uno se masturba y que no hay una sola forma de masturbarse. De hecho, o sea, las mujeres somos tan complejas que en verdad no hay súper complejas. O sea, todos los hombres creen que hacen así en un clítoris y ya. Todos no. Y es como que, marica, no. Hay mujeres que tú lo haces así, es chévere, pero hay mujeres que les tienes que hacer así y hay mujeres que, o sea, muy diferente. ¿Cómo eres diferente? ¿Diferente tú? ¿En qué aspecto? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo hay que hacer? Espere, ser, ser. ¿Cómo hay que hacer? ¡Ey, ey, peli! ¡Ey, peli! ¡Ey, peli! Necesito aprender, weón, para ir mi sexualidad plena tan marica. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Qué pena? Entonces, lo les digo, entonces. Ah, bueno, y por ejemplo, en todas las posiciones, todas las mujeres nos sentimos igual. Hay unas que encogemos las piernas. Entonces, bueno, yo un día, no sé, no sé si fue en una en vivo, no recuerdo, pero yo como que conté técnicas que yo tenía, ¿no? Y hubo una chica que me escribió, eso a mí me impactó mucho porque me dijo, yo nunca en mi vida había sentido rico cuando me tocaba. O sea, yo siempre había dicho como que, no, marica, esto como que no es para mí, yo estoy defectuosa, yo tengo algo que está mal. Y resulta que me dice, yo hice algo de lo que tú dijiste, que fue ese tema del Itachi arriba. Marica, y es que siento. Entonces, yo empecé a darme cuenta de que la mayoría de cosas que uno aprende es porque se la escucha entre amigos o lo conversa y así como que se va instruyendo y resulta que al ser ese un tema tabú, pues, marica, tú no disfrutas abiertamente de tu sexualidad ni puedes vivir muchas cosas. Entonces, yo empecé a hablar de sexo fue porque yo quería que las mujeres se sintieran más libres de hablar del tema, porque para mí era muy feo, digamos, toparme con ese tipo de conversaciones en las que yo no podía decir abiertamente lo que sentía o expresar lo que era. Entonces, por eso empecé a hablar de sexualidad. Luego Instagram se puso pesado, entonces ya yo como que dije, listo, esto me obliga a migrar a otro nicho. Y empecé a hablar, pues, de temas de vivencia ya en otro aspecto y a sacar reflexiones sobre cosas que me pasaban y hablar de empoderamiento. Y ahora, de repente, se me metió la chispa de hacer sketches y siento que tengo la creatividad puesta para eso y así. O sea, mi contenido ha ido variando acorde a lo que voy sintiendo en el momento. Y así debe ser. Obviamente uno debe evolucionar su contenido sí o sí. O sea, actualmente a nosotros nos va a tocar evolucionar el programa. Yo, yo, ¿qué? Ah, el programa. Sí, yo sé. A mí me evolucioné, papi. Sí, es que me ha evolucionado. Gente. Debe subir Fortnite, empezamos a subir FIFA, güey. Ah, güey. O sea, un genio. A marica, dos, cambié mi contenido. Eso es cambiar el contenido que yo sé. ¿Es evolucionar o no es evolucionar? Claro que sí. ¿Es evolucionar, papi? Sí, sí, sí. No, se lo envié ya. ¿Faltan ustedes dos? ¿Usted qué está subiendo? Me va a decir a mí, evolucionar. ¿Y tú qué estás subiendo? ¿Qué estás subiendo en YouTube? ¿Qué estás subiendo? Vlogs. Ah. ¿Y desde hace cuánto que sube vlogs? En marica, como por temporadas. Ah. ¿Y el puti? Ni YouTube tiene. Cinco cosas que debes saber. Ok, ok. Ahora, tengo otra pregunta. Háganle. A todo eso, ya que estamos hablando como más del tema personal y todo eso. Ay, es que me da pena. No, dilo. Ay. Dilo, dilo. Dilo que aquí estamos a fuego. Sin pena. ¿Cuándo? Ay, aquí voy a putas. ¿Cuándo parece la virginidad? Ah. Pensé que era otra vaina. Quizás, pero me dio cuenta. No, a los 17, a los 17. No, ya estaba grande. O sea, para mí es una edad chévere. A los 17. Yo también, bien ahí. Bien, bien. Bien conectado, bien. ¿Uti? ¿A los cuánto? 18. 18. Eso es. ¿Y tú? 18. 18. Pero tú no sabes que, por ejemplo, mi hermano me dijo que a los 13. O sea, en la costa. No normal. En la costa, a los 13, a los 12, a los 14. O sea, yo no sé. Pero es que yo le he preguntado a mucha gente de aquí y siempre me dicen 16, 17, 16, 17. O sea, como los que ya estamos como en los 20 y tal, como que fue esa edad. Pero pregunto a una niña de 14. Ya niñas de 14 hay más que una. Es cierto que eso también ha sido generacional. Sí, es generacional. Obviamente. Es racional. Pero es que sabes que hay una prisa, o sea, por crecer, que es una vaina impresionante. Mira, cuando yo tenía, yo qué sé, 12, yo moría por tener la edad que tengo ahora. O sea, yo en verdad estoy viviendo un sueño con esta edad. O sea, siempre quise tener mi edad. Entonces, como que yo estaba todo el tiempo desesperada y tal. Y marica, o sea, sinceramente, todo tiene su momento. Todo tiene su, si me entiendes. Yo ahora mismo quisiera pronto volver a esa edad y hacer cosas que no hice. Cosas que me faltaron. Más, hacer más inmadureces, ¿ves? Pero uno está desesperado por madurar y desesperado por saltarse las etapas. Por eso yo estoy viviendo mi presente y soy súper feliz con mis 22, casi 23. Pero vean que lo que dice Paisa que es generacional. Porque, por ejemplo, nuestros abuelos, en mi casa, por ejemplo, mi abuela tuvo a mi mamá como a los 15, 10, 10. Ah, ok. Y se casaban en esa, o sea, en esa época se casaban como a los 13, marica. Sí. No, es que, no, es que si yo fuese a esa época es para que a esta edad ya yo tuviese, marica, el marido, la casa, el perro y cuatro muchachos. O sea. ¿Cuánto te hablan de tus papás? ¿Jóvenes? A mi papá no lo conozco, pero a mi mamá no. Todos los míos tampoco. Mis papitos fueron, mis papitos fueron bien. Pero, por general, los abuelos son muchichones, ¿no? ¿Cuántos hijos? En esa época no había ni wifi, ni radio, ni televisión, marica. ¿Qué había que hacer en la casa? Pichar. Pichar, weón. ¿Cuántos hijos son su mamita? Cuatro, no cuatro. Ah, no, la tuya. Cuatro también. Ah, no, a mi a tres, la tuya. Pero, no, mi mamá dos. Pero es que... Tu abuela. Mi abuela, cuatro. Ah, no. O sea, mi abuela tuvo cuatro embarazos, pero perdió uno. Entonces, como que al final tuvo tres hijos nada más. Ok, no, sí. Yo creo que ese tema como de la virginidad o, bueno, como tú dices, como de crecer es... Pero también, mira, más que generacional está en el tema de que ahora mismo uno conoce métodos anticonceptivos. Por ejemplo, yo tengo un dispositivo que se llama Mirena. O sea, a mí me metieron en esa vaina y yo durante cinco años no voy a quedar embarazada. Pues, Mirena, ¿dónde va? Dentro del... Dentro del... Sí, 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 sí. Entonces, sí, sí. Es un aparatico que te meten y ya queda como una T, pero es como... No es de cobre. ¿Y cuando se penetra, se siente? No. Pero los primeros días sí te puya un poquito y te traumatiza un chilín. ¿El... ¿Cómo se llama? Mirena. Nunca la había escuchado, la verdad. Yo tampoco. Es muy cool. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate. O sea, yo me acuerdo cuando yo tenía 15, yo hice una charla en un colegio hablando sobre el tema de la seguridad. Porque en ese momento, o sea, yo siento que en los colegios... ¿Tenías 15 años? Tenía 15 años, sí. ¿Tenía un buen para una charla de... Sí. Sí. Porque en ese momento yo había descubierto cosas sobre el tema de la seguridad y entonces yo fui a hacer una charla donde le hablaba a las niñas que existen bellezas en diferentes expresiones y que no se trata de quién es bella, sino que para los gustos los colores. Entonces, yo estaba hablando sobre ese rollo porque muchas veces uno se la pasa mayor parte del tiempo anhelando ser otra. O sea, imagínate si yo anhelara ser la Valdiri. En la puta vida. O sea, marica, es una vieja nalgona, tetona, cuerpón, pero ella es gruesa. O sea, es mujerón. Yo soy más menuda. Entonces, imagínate yo anhelando ser ella. O sea, viviría frustrada toda la vida. Entonces, ella es bella, obvio, pero no es el único modelo de belleza. Entonces, imagínate si yo quisiera ser crespa y yo no, es que yo quiero ser Kimberly Reyes. Es que esos crespos, marica, yo soy lisa. O sea, entonces muchas veces uno vive fantaseando con ser otra y sobre eso era mi charla. Y hablando de todo un poco, resulta que me topaba con niñas que creían que con leche y poni malta, si se lo tomaban al día después de que el tipo se viniera adentro, no iban a quedar embarazadas. Con leche y malta. Eso tomamos aquí todos los días, marica. Es real. Es real. Por las escaleras. Había, claro, y había niñas que creían que si pensaban en ese momento y le pedían a Dios no quedar embarazadas, no quedaban embarazadas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces no es el tema generacional, sino la ignorancia y sobre todo tener el sexo como un tabú, que no saben las cosas. Ok, hablando del sexo como tabú, me lleva a otra pregunta. Hable. La otra pregunta es la siguiente. ¿Qué opinas de que en los colegios no hayan clases de sexualidad? Deberían. Es lo que quiero decir, porque por ejemplo, no sé en qué colegio estudiaste vos que a los 15 años ya estaban dando una charla así. Pero ella, ¿no había una clase de sexualidad? No, yo no estaba hablando sobre sexualidad, por ejemplo. Yo en ese momento estaba hablando sobre seguridad. Lo que pasa es que hablando de todo un poco, ¿verdad? Sobre seguridad, empieza uno a toparse con testimonios de otras cosas porque la gente, a ver, digamos que estás en un entorno en el que tú no puedes hablar abiertamente de lo que sientes o de las dudas que tienes y de repente llega alguien a hablarte abiertamente sobre seguridad y empieza a hablar sobre otros temas y termina hablando sobre el tema de la ponimalta. Y te dicen, no, es que una amiga mía quedó embarazada hace poquito y no vino a clase porque tal cosa. Y tú, ¿qué? ¿Cómo que la ponimalta? Y luego fuera de la charla te empiezas a hablar con todas y te empiezas a decir una cantidad de barbaridades. Dices, ¿esto qué es? Entonces, obviamente en los colegios deberían hablar sobre sexualidad. Una vez me acuerdo, creo que fue Duque que lo dijo, como dio a entender de que las niñas deberían estar más ocupadas para que haya menos embarazos adolescentes. Soy hijo Duque. Sí, sí, sí. Es que no te puedo decir exactamente qué dijo, pero era dirigido a eso. Ok. Y eso fue súper polémico. Y entonces el momento en el que tú dices, ven acá, o sea, ¿cuándo se van más bien a implantar como modelos en los colegios donde enseñan sobre educación sexual, métodos anticonceptivos? O sea, te lo voy a poner en estos términos. Yo hace como cinco meses tuve un desorden hormonal por un tema del mal uso de unas anticonceptivas. Y yo soy una persona que lee que se instruye, si me entiendes, y la cagué. O sea, ¿me entiendes? La cagué. Entonces yo digo, si a mí me pasa eso que leo y que me instruyo, imagínate a una pelada de 15, 14 años que no tiene ni idea de nada. Y sobre todo que los papás se meten más en la cabeza el tema de yo quiero que mi hija sea virgen, yo quiero que mi hija sea la más pura y la más casta, en lugar de más bien crear un entorno seguro para que, ¿sí me entiendes? Hagan lo que vayan a hacer, pero que no queden embarazadas, ni que les peguen alguna enfermedad. Claro, porque es que no solo el embarazo, también hay enfermedades. Sí, sí. Son para prevenir enfermedades también, eso es lo que lo tienen que tener claro. Pero es que vamos a tirarla clara, el sistema educacional de Colombia prefiere enseñar religión, mínimo común, múltiplo de esas cosas por encima de cosas. No, a ver, el mínimo común común en la vida. A mí no me huevones, pero Aida... No, sí, sí, Aida, ¿tú crees que se dice pensum? No sé cómo se dice, pues que el sistema educacional debe cambiar, que las materias... El sistema educativo, perdón. Educativo, 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 educativo. El sistema educativo. El chimben, educativo, educativo. ¿Puedo hablar? Sí, no. ¿Puedo hablar? Sí, 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 sí. Por ejemplo, todos deberíamos... Mira, hay una materia que damos en primer semestre de Derecho que se llama Derecho Constitucional. Y a mí me parece... O sea, cuando yo llegué a esa clase en la universidad, yo decía, ¿esto por qué no lo enseñan en el colegio? O sea, a ti te enseñan en esa materia tus derechos fundamentales. O sea, ¿cómo es posible que haya gente que no conozca sus derechos fundamentales? Que no sepa tutelar... O sea, imagínate, si en el colegio uno le enseñaran cuáles son sus derechos fundamentales, uno supiera que puede llegar al colegio con el cabello del color que se le dé la gana, con las uñas del color que se le dé la gana, ¿sí me entiendes? Y sencillamente fuera un tema de, profe, no me va a dejar entrar a clase. Listo, lo entuteló el colegio. Tú no sabes ni siquiera qué es una tutela. Tú no sabes cuáles son las herramientas con las que tú cuentas frente a un Estado. Tú no sabes cuál es el rol de un senador. Tú no sabes cuál es el rol de un representante a la Cámara. No sabes qué hace un diputado. No sabes qué hace un concejal. O sea, entonces ahí está la pregunta. ¿Tú cómo vas a saber por quién votar si tú ni siquiera sabes qué es lo que tiene que hacer en el rol que hace? Entonces, por eso la gente cree que si le llegan con un bulto de cemento a la casa, ese es un buen candidato. Y es como, esa no es la labor de él. La labor de él es legislar, no llevarte un bulto de cemento para tu casa. Entonces, hay muchas cosas que uno en el colegio no le enseñan y que luego hacen que uno se enfrente con ignorancia ante la vida. Y es como, porque al gobierno le conviene que tú seas un ignorante. Sí, es cierto. Le conviene. O sea, lo mismo. Yo también sentí lo mismo cuando entré a la universidad. Cuando entré a la universidad me di cuenta que en el colegio no aprendes qué ni mierda. Sí, sí, sí. O sea, a sumar, a restar. Yo no sabía hacer un ensayo cuando llegué a la universidad. Yo no tenía ni idea de cómo hacer un ensayo. O sea, pero ni idea. Y yo era como, como uno llega al colegio así. Ajá. Uno como se gradúa del colegio así. Es más, o sea, en los colegios deberían enseñar comunicación asertiva. ¿Cómo es posible que uno llegue a la universidad sin eso? Mira, hay una frase que dice que como te ven te tratan. Pero a mí me parece que más bien como tú te expresas también te tratan. O sea, tú no sabes la cantidad de negocios que yo he cerrado simplemente porque el cliente dice guau. O sea, qué bien que me lo explicas. Yo tengo personas que están intermediarias entre empresas y yo. Y a veces yo le digo a la persona, yo te respeto tu porcentaje, pero déjame negociar yo. Y me va súper bien por la oratoria que tengo. Entonces, esa es una habilidad por lealtad. Porque tú tienes que respetar si una persona llega a ti por esa persona. Muchachos, lealtad. Y uno tiene que tener palabra, claro. Y lealtad. Sí, total. La lealtad es muy importante. Claro. ¿Y saben algo? Ah, bueno. La tachua para que no se les olvide, loca. ¿Se trató la lealtad? ¿Saben algo que de pronto es muy importante también? Ser real, ser real también es muy importante. La inteligencia emocional, sobre todo en los niños o las niñas. Por eso, por ejemplo, deben dejarse afectar por comentarios, de saber tratar situaciones que te da la vida o las personas. Es que también deberían hablar, por ejemplo, de psicología en el colegio. O sea, es tan importante. Sí. Si no, es que yo digo también que, por ejemplo, o sea, un niño no va a saber afrontar las cosas lo mismo que un adolescente. No va a entender. O sea, hay que darlo. Hay que instruirlo desde pequeño. Realmente, porque un niño no va a tener la misma capacidad que un adolescente. Pero lo que usted decía ahora, la verdad, o sea, en el colegio es una materia ética. O sea, eso se puede dar en una sola. Pero allá voy, allá voy. O sea, que en el colegio te enseñan ética maravilloso. Pero es que yo di ética en la universidad y cuando yo inscribí esa materia yo decía, esta estupidez que es. Es que ética es una obra libre. Pero cuando entré a dar ética en la universidad, o sea, cuando yo lo inscribí yo decía, qué pendejada. Y cuando entré a clases yo decía, guau. O sea, ¿por qué esta ética no la enseñan, por ejemplo, en el colegio? Te ponen a leer textos súper interesantes. Te ponen dilemas éticos súper interesantes. Y sobre todo que más que los conocimientos que adquieres son las habilidades. Porque te enseña pensamiento crítico, cosa que la gente no tiene. O sea, la gente hoy ve un chisme y entonces automáticamente te odio, perra maldita. No, no, no. Espera tu momento. Tú eres un ser humano. Tú razonas. Entonces, aparte un momento la emoción. Acude a la razón. Y dime bajo tus argumentos por qué tú sientes que yo soy una perra hijueputa. Ah, no, es que tú eres una hijueputa. Arrecha y eres perra por esto, por esto y por esto. Perfecto. Póngame la rótula aquí porque de verdad que usted tiene los argumentos que son. Pero aparta la emoción de la razón. Entonces, eso de aprender el pensamiento crítico, marica, es la cosa más bacana que yo aprendí dando ética en la universidad. O sea, ¿usted la daba? Sí, claro. Ok. Sí. Yo creo que era que la estaba en la universidad y que la aprendía. No, 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 no. No, 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 espérate. A ver, cuando tú das una materia en la costa, decimos dar una materia es que tú eres estudiante y entras a que te enseñes. Ah, no, 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 no. Yo no la enseñaba. Yo la aprendía. Yo la aprendía. Estaba como un día. Sí, yo la aprendía. Enseñarla. Sí, sí, sí. Algo que también no sé si les pasó es cuando uno le ponían una exposición y que mucha gente veía cagada del susto por salir al frente a una exposición. No, me pasó. Pero ¿sabes qué es un tema de que, por ejemplo, a ti hay profesores que te obligan y todo el mundo no tiene las mismas habilidades? ¿Tú cómo vas a calificar a todos los estudiantes de la misma forma? No, porque es que hay estudiantes que tienen habilidades para expresarse y hay otros que se les da mejor la escritura y hay otros que se les da mejor memorizar cosas. O sea, todo el mundo tiene habilidades diferentes. Entonces, evalúa a cada persona según su habilidad. Eso también. Por eso hay gente que tú te sientas a hablar con ellos. Son súper interesantes. Conocen sobre muchas cosas y de repente en matemáticas yo que se les iba súper mal. Yo soy pelado. Es que eran malísimos por una materia, pero por otras cosas eran piros. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso, Guti? Para el inglés. Ah, ok. Es para lo único que sirve. Educación física. No, no, yo literalmente... Recreo. Mi paso para el colegio fue muy básico, peli. Marica, a mí siempre me buscaban todos los nerditos del salón para exponer. Siempre. O sea, era como que siempre... Él tenía la cartelera. O sea, él tenía de ellos para que era bueno. ¿Sabes? Para que era bueno su mareca. Para improvisar. Se le da muy bien, güey. Literal, a mí llegaba... Se los comía de verbo. Llegaba y me decían, listo, ustedes ya hacen mi equipo, ta, ta, ta. Ellos hacían todo el trabajo y cinco minutos antes de la exposición me pasaban y me decían, esto es lo que usted tiene que decir o este es el tema, ta, 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 ta. Hágalo, ta. Y así pase todo el igual. Yo también. A mí también me pasa lo mismo. Divino, divino. Divino, divino. Ok. Y esto me lleva también a otra pregunta. O sea, sigamos el hilo de la sexualidad, ¿sí o qué? Ajá. Aquí vamos a hablar sin filtro, ¿sí o qué? Hágale. Vamos a hablar de sexualidad. Hágale. Ok. Me siento como Mostopapi. ¿Has visto Mostopapi? No. ¿Nunca has visto Mostopapi? No. ¿Qué? El de España, de YouTube, el molinito que lleva, por ejemplo, una pelada y le pregunta por delante o por detrás en qué pose, ¿no? No. Ok, mamá. Vamos a ver. Métela a ese formato, dale. Yo tengo. Inaugúrate en ese formato. Yo tengo varias preguntas, pero no de sexualidad. Entonces, primero acabemos ese tema y después lo otro. No, no, no. Ay, marica, respete. Él quería hablar de Platón, de Sócrates, de la percepción de la democracia, por favor. Puto, ahorita vamos a entrar a menos de la sexualidad. O sea, estamos en sexualidad. O sea, Alejandría. O sea, hay muchos que son importantes para hablar, la verdad. No, mentira. No, hágale. Chimba, chimba de una, obvio. Ok, a ver. Quiero más que todo como, aparte de preguntarte como lo que te gusta, que me desconsegues. No, mentiras que no. Pero... Sí quiere. Sí quiere, pero le da pena decir algo. Después del directo, por... Pues me explica bien, por favor. Claro que sí. Con mucho respeto. No, sí. Porque ella dijo que tenía novia con mucho respeto. Y a 10 metros. Se echaron. También está echado. Se echaron. Se echaron. ¿Me echaron o no eché? Una cosa es que me hayan echado. Una cosa es dejar y otra cosa es que lo dejen. A nadie. No le manden ese... Es que es que es un hijo de puta tan sapo. No le manden eso a nadie. Bueno. Ok. Primero... Ustedes pueden ser sapos, ¿no? Y hundirlo a uno y darle la vida. Es diferente. Sí, claro. Es diferente. No, no. No es tan sapo, papi. Es diferente. Bueno, vamos a empezar primero con... Ey, no digan qué clip. Con gustos. Me voy a entender. Vale. Con gustos sexual. ¿Se puede o no se puede? Sí, claro. De todo. Ok. Aquí hablemos de todo. Bueno, ¿ustedes han visto Mostopapi? No. Ninguno ha visto Mostopapi. Tiene el contexto y ya... Bueno, vamos a ir rotando preguntas. No va a entender. Va. Empiezo yo. Pose favorita. ¿Y por qué? Uf. Bueno, depende. Hay varias. Porque, a ver, sí. Es que hay tipos que tienen una técnica de clavamiento brutal. No. O sea, es una cosa que tú dices, mira, tú clavas tan bueno que yo te voy a dejar que tú hagas lo tuyo. Pero, pero, espere. Pero también la forma del pipicito influye. Sí, claro. Hay un pipito para arriba y otro para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que, sí. Yo, de hecho, le decía a alguien con quien salí como, marica, o sea, tú tienes una técnica de un clave impecable. O sea, un tipazo va a clavar. Entonces, ese tipo de personas es una pose la que te gusta, ¿no? Que tú dices, mi favorita. En ese caso sería como acostadita, con la almohadita abajo, nalguita un poquito levantada, el tipo arriba, un poquito las piernas abiertas. Y ahí. Esa es brutal. Esa es. Tomen nota, saquen papel, lápiz y tomen nota. Esa es brutal. Esa es brutal. Cuando tienes una conexión increíble con esa persona, que normalmente yo tengo que tener una conexión, ¿verdad? Con la persona para, pero hay conexiones de conexión. O sea, ¿no eres capaz de chichar con, vas a una discoteca? No. No, 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 yo no, no. Yo, o sea, yo. O sea, yo no me puedo coger a alguien, dice que, ay, me gustó, me lo va a coger. No. O sea, nunca salió a rumbear y se come un man una noche. No, no, no. Jamás en la vida. No, 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 no. Eso nunca me ha pasado. O sea, tiene que haber conexión. No, tiene que haber una conexión. Y sobre todo me tiene que conquistar la mente. O sea, si de repente yo, mmm. O sea, si es un papacito, pero una cuevada y no sabe nada. O tiene que ser un caballero, pero una cosa que yo diga, ¿qué tipazo? O sea, hay manes que me han conquistado por su intelectualidad primero. Y otros que es como que eres un caballero, príncipe, me encanta. O sea, a mí me gusta primero. Me conecto con la personalidad y tal, y luego ya como que venga y démosle a la matraca aquí, que es lo que es. ¿Cuánto es el tiempo, proveete, para darle a la matraca? 15 minutos mínimo. Eso es. 15 minutos mínimo. Ay, qué puta. No, no, sí. Ay, qué puta, mis dos minutos, Meli. No, 15 minutos mínimo, pero hay rapidines. Hay rapidines que son ricos, pero es como... No, no, pero un máximo. Da más el morbo. Es más el morbo que otra cosa. Pero hay rapidines buenos. Entonces, sería como un mínimo de 15 minutos y un máximo como de 25, 30. Porque ya luego más es como... Es como por hacerlo. Sí, es absurdo, es absurdo. Ahora, ¿qué sí me ha pasado? Que hay días que uno se encierra a pichar. O sea, que uno dice, mira, hoy se picha. Hay un horario que hay que cumplir. ¿Qué hay? Aquí se te va a dar agua. Se te va a dar caldo de costilla. Se te va a dar yuca. Bien, hidratado. Un huevo en ojo. Aquí te va a dar tu kit, tu kit, ¿verdad? Para que te nutras respectivamente. Pero usted aquí va a pichar ocho horas. Ahora, Aida. Y a ti no sale. Aida, Victoria Melana en su mente está saliendo con alguien. No, no estoy saliendo con alguien, pero sí como que pego una cangrejeadita por ahí. O sea, tiene un culito. Espera, ¿qué es una cangrejeadita? Una cangrejeadita es cuando uno salió con alguien y luego como que lo vuelve a buscar y como que venga para acá. Tiene un culito. No, tengo un culito, pero sí me eché una pichadita buena por ahí. O sea, ¿qué tan activa es la vida sexual de Aida en ese momento? Depende. Si estoy enamorada, uff. ¿En ese momento? Ah, no, en estos momentos que cada 15 días, dos cada 15 días, puede ser. A ver, yo duré 26 días sin coger. Los conté. Duré 26 días sin coger. Yo quedo unos seis meses. Yo soy muy monstruo. Yo soy muy bueno. A ver, yo duré 26 días sin coger. Me encontré con alguien. Pegamos ahí como una cogidita, una revolcada. Y yo, ve, interesante. Y ya como que me fui a hacer mis cosas, me fui de viaje. Volví y dije como que, ve, ya que andamos por aquí. Que es de tu vida, gordo. No, he visto la iniciativa. Ah, no, yo soy. A mí no me importa. O sea, ese tema es que si tú buscas, si tú me buscas, a mí me da igual. O sea, si yo quiero algo, lo busco. Que todas las niñas sean así. No, si yo quiero algo, lo busco. Hay otras niñas, por favor. Todos somos nosotros. Que todo uno siempre tiene la iniciativa. Y si no me hablas, no le hablo. No. Sí, pero obviamente tiene que ser con el jueguito. Porque, ¿sí me entiendes? O sea, cuando uno va a cazar, tú no llegas con la escopeta, se la pones al ciervo aquí. Venga que lo va a cazar. No, marica, se te va. Tú sutilmente, tú llegas como de que, ciervito, ven para darte agüita. Y luego de repente, pum. Yo siento que hoy en día, por lo menos las mujeres, tienen miedo como a mostrar interés. O sea, como que no es miedo. No, no es miedo. Es como que la sociedad lo impone. Sí, sí, sí. O sea, te pino yo. Porque todo es, ay, no, el hombre es el que me tiene que decir que somos novios. El hombre es el que me tiene que... No, es que sabes también qué pasa. O sea, que es que a veces hay mujeres que se hacen como las difíciles para darse la importancia. Entonces, como que para hacerse la interesante y todo el rollo. Y es como, pues, marica, si tú tienes cosas que te hacen interesante, no tienes por qué acudir a este tipo de maricadas. Porque, por ejemplo, yo te lo digo. O sea, yo, cuando yo me he levantado una mujer, a mí se me viene a hacer la difícil y perdiste. Mira, me pasó una vez con alguien con quien estaba saliendo que queríamos a una nena para un trío. Y entonces, esta mujer, o sea, él me dice como, te gusta. Yo, me encantó. Listo. Y ella como que iba para esa. Entonces, estábamos normal en la discoteca y tal. Y yo feliz. Y yo como que, ay, nos la vamos a levantar y tal. Y luego viene esta vieja a hacerse como la interesante, ¿no? Y a decir como que, no, es que yo no puedo hacer eso en una noche. Porque yo no soy así. Yo necesito conocer a la gente. Yo soy... Y me encantó una palabra que dijo. Y dijo, es que yo soy sapiosexual y no sé qué. ¿Qué? A ver, ¿qué es eso? ¿Qué sapiosexual? Yo también soy sapiosexual, pero eso no significa que si a ti no te guste alguien, o sea, te vas a poner así de jodida. ¿Sapiosexual es que solo tiene...? Sapiosexual es que te atrae. No es que solo te atrae. No, es que te atrae la intelectualidad de la gente. O sea, que una persona inteligente, marica. O sea, eso lo vive la gente que, por ejemplo, se enamora de los profesores y tal. ¿Sí me entiendes? Es que alguien muy inteligente te atrae y te prende, ¿no? Entonces, salió ella con este tipo de vainas y nosotros dijimos como que no, ya perdió. Nos parchamos los dos, la pasamos increíble y luego ella estaba buscándonos. Y es como que mira que ella se hizo la difícil para darse la importancia y a nosotros eso nos aburrió. ¿Pasó o no pasó? No, 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 no pasó por hacerse la difícil, no. Es que eso da mucha pereza. No, perdió. Es que cuando una persona es como que, ay, ruégueme, ruégueme, ruégueme más. En cambio, luego hubo otra que sí fue como que a fuego de una y era como que yo quiero con los dos, vamos pa' esa, no sé qué. Al final, yo la embarré porque a mí me dio sueño. Pero yo sí iba pa' esa, o sea, yo iba pa' esa, ¿sí me entiendes? Entonces, yo sí, 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 sí a todo. ¿Quién es fan de los tríos? Mira que, o sea, sí me gustan, pero no son una cosa que es como que para todos los días ni para cada rato, no. Te tiras uno cada dos meses, una cosa así. Aparte, cogerse una vieja es muy difícil. ¿Para dos? Porque las mujeres, a ver, no, espérate, es que las mujeres son muy complicadas. No, no es que sean complicadas. No, pa' los tríos, pa' los tríos. Ah, bueno. Porque a veces te dicen vainas como del estilo de, no, lo que pasa es que a mí ese tipo de cosas no me gustan. Y aparte, como que viven con esta presión de quedar como una dama ante los hombres y es como, marica, o sea, si quieres hacer algo, hazlo y ya, y pásala bien. O sea, me limita sexualmente por eso, no hay que decir, no hay manager perro, no hay manager perro, bueno, al hombre es como que no me gusta. Algo que yo quiero saber, por ejemplo, Aida, ¿qué cosas físicas le gustan en un hombre? En uno, uf, físicas. Me encanta, me encanta un hombre fit, o sea, pero no, o disque hay cero por ciento de grasa, o sea, no, 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 no. Fit es como que, marica, tú se te ve marcadito aquí, como el hombro, el trapecio se te marca sexy y tal, no sé qué. No, no estás tan, ¿sí me entiendes? O sea, tampoco tienes que estar súper flaco, pero sí, un cuerpito chévere. Me encantan los tatuajes en un man, o sea, como que yo, un man con la manga tatuada y como que te agarra por el cuello y tú eres como, ah, me encanta, me encanta un man tatuado, me gusta. Entonces eso, eso me atrae de un tipo. Y sobre todo que, a ver, no sé si aplica, yo sí creo que aplica en el físico, pero la seguridad, porque la seguridad se proyecta en tu forma de caminar, en tu forma de hablar, en la forma en cómo gesticulas. ¿Crees que es importante la altura? La altura. Sí. Nunca te has metido con un más más bajo. O sea, con un más más bajito que yo no podría. O sea, si queda de mi estatura cuando yo tengo tacones, está bien. O si queda un tricito más bajito que yo cuando yo estoy en tacones, bien. Pero sí tiene que ser más alto. ¿Cuánto mides? Yo mido 1.68. Ok. Si con tacones parece como 1.80. Ah, no, pero es que estos están hijueputas. Sí, sí, sí. Estos tacones están fuertes. Pero es que hoy me viene como performática. Tiene una patada en las guas con eso. Espera, ok. Tengo... Estoy como para patear puerta y que Fernet ya esté apurado. Sí. Entendí, entendí. Ok. Tengo muchas preguntas. Tengo muchísimas. Muchas. Hágale, hágale que aquí... ¿A qué hora tiene que ir? No, yo no tengo horas. Básame, ya no. Te preocupes. Bueno. Ok, tengo muchísimas preguntas. Primero... No tengo quien me ponga ley. ¡Bien! Ok. Estoy en otro lado. ¡Bien! O preguntar. Sí, claro. Gracias. Ok, primero es... ¿Aida o Aida? Depende. ¿De qué? Depende. Porque mira que a mí me mata cuando una paisa me dice... ¡Aida! Y yo, maldita, me encanta. O sea, me prende esa mierda. Yo dije que pronto... Una vez fui a una espada y las peladas... ¡Aida! Y yo... Final Belif, Final Belif, Final Belif. No, no, no. Pero entonces, yo siento que depende de en qué parte del país estén. Porque a una paisa no le luce decirme Aida. A una paisa no le luce Aida. Por su acento. A una costeña, a una costeña decirme... Oye, Aida. No. Oye, Aida. Entonces, yo siento que como que cada quien le da un toque según su acento y eso me gusta. O sea, yo no corrijo a nadie. Por ejemplo, a ti te luce decirme Aida. Por tu acento. Pero a un paisa, Aida. Pero... Él es paisa. Él no es paisa. ¿Cómo así? Espere. No, no, no. Tú pareces cachaco. Tú pareces cachaco. ¿Qué? Sí. Tienes rolo. Tú no hablas como paisa. Del peñón. Muchachos, peli rolo. Pero, espérate, ¿tú dónde eres? De Medellín. Yo dije, de pronto es antioqueño, pero de otra parte. Uy, Margarita, yo me voy. Pero de Medellín. Pero allá como el campo, chico, ¿qué? Ya no tengo ninguna pregunta. Continúen. Pero es que tienes... No, ¿sabes qué pasa? Que por tu trabajo tienes el acento aplacado. Es que la gente... Se lo juro. Espere. Se lo juro. Que mucha gente, incluida mi exnovia, me decían que yo... Habla incluso más... Es que es más paisa de todos. No. Te da la más paisa que nosotros. Sarai, Necia. No. Te da la más paisa que nosotros todos. Te da la más paisa que nosotros todos. Pero es que de pronto, porque hace ocho días estoy en Bogotá, huevón. De pronto. No, pero sabes una vaina. Es que, mira, yo llego aquí a Medellín, marica, y hablo más costeño que en la costa, si me entiendes. O sea, es como que, no sé, se me sale una vaina. Pero estaba en Venezuela hace poquito. Y, a ver, nosotros los costeños hablamos un poquitico parecido a los venezolanos en ciertas cosas. En ciertas cosas. Y, marica, se me pegaba como que por momentos el venezolano y yo era como... Estoy perdiendo mi acento, marica. Sí, pero si a uno se le pegan cosas. Mira que de pronto Pérez dice algunas palabras con un acento que no es de acá. ¿Y por qué cueputa no me habían dicho entonces? ¿Es cierto? Todo engaida. Entonces... Pareces un rolo que vive en Medellín y que se le pegaron cositas de los paisas. Qué tristeza, conorrea. Bueno, el caso es... Tengo muchas preguntas. Ignorando el hecho de que me acabas de decir rolo... Ajá. No se le ha dicho... No se ofenda, no se ofenda. Yo tengo muchas preguntas. Señorita Aida. Ajá. No, mejor Aida. Señorita Aida. Bueno, no, sí Aida. Eh... ¿Qué es lo primero que le doy a un hombre? Para pararle bolas. La forma en cómo camina y gesticula. Ok. Bueno, tampoco la forma en cómo camina literalmente. Sí, no, 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 no. Camina tan raro. Pero la forma en cómo gesticula. La forma en cómo gesticula. ¿Por qué sabes tú qué? O sea, para mí la seguridad se proyecta en eso. En la forma en cómo entras a un lugar. O sea, lo primero que yo veo en un hombre es... Si el tipo llegó y yo lo noté, enseguida. Porque hay gente que llega y tú es como... Este man de dónde salió. O sea, ¿en qué momento tú llegaste aquí? O sea, ¿tú qué? Pero hay manes que llegan y tú es como... Llegó. 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 Entonces, eso. O sea, la presencia que tenga su carisma, que es un tema que, te digo, o sea, te deslumbra. O sea, si a mí un tipo me deslumbra en su forma de expresarse, en su forma de gesticular, en cómo llegó, ya ahí capturó mi atención. Ok, eso en cuanto a presencia y pues bueno, como expédito y todo eso. Pero físicamente, tipo, le gusta, ¿qué le ve? El cabello, las manos, la espalda. Hay muchas mujeres que dicen que miran las manos. Porque, a ver, ¿qué con los román con las uñas largas? No, yo te voy a decir algo. Yo sí lo miro todo. O sea, yo lo miro todo. Desde cómo se vistió ese día, cómo tiene los zapatos. O sea, todo lo veo, ¿me entiendes? Es como... Pero hay, por ejemplo, gente que dice que yo me fijo en las manos. Yo nunca me he fijado en las uñas de un man. O sea, es un tema nunca. En eso no me fijo. No me fijo las venas o algo así. Me fijo más como en la mirada, en las cejas, como en la boca. O sea, soy muy como de que miro primero como la cara. Eso. Ok. Sí. Y ahora tengo otra pregunta. No me entiendes. Es que esa pregunta también entra en el contexto. Dale, ¿quién tiene otra? No, que... ¿Te gustan más los hombres o las mujeres? Ah, obvio, los hombres. Es que te voy a explicar qué es lo que me pasa a mí. O sea, a mí no es que me gusten las mujeres, sino que me gusta la fantasía de estar con una mujer y que un hombre me vea. Es muy diferente. Porque, por ejemplo, yo estoy sola con una nena y nos divertimos cinco minutos y después es como que, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Sí me entiendes? En cambio, es como que a mí lo que me gusta es la fantasía de la mujer, el hombre y yo. O sea, me gustan los tríos. Entonces, no me gustan las mujeres. Me gustan los tríos con mujeres. Como... Bien. ¿Pasó algo con Mariano Oregón? Con Mariano. Mira que no. O sea, pues sexualmente no. Nos hemos dado unos besos, pero hasta ahí. No ha pasado de ahí. Unos besos. Una vez para un video nos dimos un beso muy rico, por cierto. Y yo dije, ¿de? Chévere, pero somos más amigas que otra cosa. Entonces, como que... Muy parecidas, ¿eh? Son muy... Sí, 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 sí. Son muy igualitos las dos. Sí. Hubo un beso muy bueno, pero de ahí no pasó. Seguimos la amistad. Peor experiencia sexual. ¡Uf! ¡Uf! Uf, que llame la mano. Con nombre y aprendizaje. No, 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 no. No va a decir no. Bueno, sí se puede. Ay, no. Le doy el número de cédula. Tipo de sangre. No, 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 no. No, a ver, peor experiencia. Ay, no sé. Pero así que yo... Miércale, no sé si es que lo quiero olvidar para no vivir ese trauma o qué, pero no sé. No recuerdo una, en verdad, que yo diga, guau, fea. Bueno, que no te haya gustado, que no haya cumplido tu expectativa. No, yo lo que recuerdo son las buenas, pero las malas. O sea, es que es más, yo siempre pregunto como que cuando invito a alguien a mi Instagram a hacer preguntas picantes y tal, siempre me pregunto, ¿la mejor experiencia? Y se quedan como pensando. O sea, tú a mí me preguntas mejor experiencia y yo te tengo una lista. O sea, ¿sí? Yo todo lo tengo aquí. Pero me preguntas la peor y es como... Bueno, entonces no hablemos de experiencia sexual. Peor experiencia con un hombre en general, en cualquier lugar. Un pato, un pato, un pato. Pero es que sabes algo. No, no, no. Me pasó una vez con un man que me empezó a hablar de carros. Tenía yo que... Eso fue hace años. O sea, me empezó a hablar de carros. Pero no de un tema como de que, oye, me apasionan los carros, te quiero hablar de mi pasión, sino yo tengo esto, yo tengo otro. O sea, presumido, pues. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? Me preocupa tanto que tú estés presumiendo cosas porque es como si me dijeras, tengo el pipí chiquito. Es que si es que intentan tapar alguna... Y el man se cagó de la risa. El man se cagó de la risa. Sí, 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 le dije eso. No, te lo juro, te lo juro, yo se lo dije así. Sí, sí, sí. Yo tenía chiquito. Claro. No, le dije. Me estás presumiendo tantas cosas que, marica, parece como si me dijeras, tengo el pipí chiquito. Porque yo digo, o sea, que estás ocultando, o sea, que falencia ocultas detrás de todo esto que estás presumiendo, ¿sí me entiendes? O sea, ¿por qué? Pero era una vaina que el tipo, yo tengo tal carro y mi papá compró tal otro y yo tengo esto y tengo lo otro. Y es como, marica, o sea, chicaneame lo tuyo. ¿Tú qué has construido en tu vida? O sea, ¿qué? Un banquito para el perro. O sea, marica, ¿qué has hecho tú en tu vida, ves? Entonces yo por eso le dije eso, pero él se lo tomó a chiste. ¿Alguna vez, aparte de, te ha llamado la atención un o una influencer colombiana? ¿Uno o una? ¿Que me haya llamado la atención? ¿Un o una? ¿Qué ching va a conocer a ese man? Eh, espérate, a ver, que me haya llamado la atención. O sea, que haya visto a un influencer y diga, ¡ah! ¿Qué ching va a conocerlo? ¿Me intriga? ¿No hay colaborada? No, no, me intriga, me intriga, pues no sentimentalmente, pero sí me intriga. ¿Conocerlo qué? Que me intrigue conocerlo. No, pero con influencer no me ha pasado ni nada. Bueno, por ejemplo, yo siempre he querido conocer a Manolo Cardona, o sea, siempre lo he querido conocer, pero es porque me parece que es como interesante, o sea, siento que tener una charla con este man sería una cosa brutal. ¿Y a quién me moriría? O sea, que a mí me dicen, ¡jue puta! Haz el ridículo más grande de tu vida y yo lo haría por conocer a ese man a Residente, o sea. ¡Qué buena! Me muero por conocer a ese hombre, o sea, una cosa, o sea, para mí, es más, para mí, Residente me dice, ¡hola Aida! Ahora, ya me muero, me da un infarto. Residente, de hecho, nos está viendo las gracias ahí para apoyar. Residente, si está viendo esto, al número uno de este podcast, muchísimas gracias por estar viéndolo, por compartirlo en Cuba. Por eso, 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 no era Residente, obviamente. Bueno, yo tengo, yo tengo dos preguntas, hace rato, pues, hablando del man del pipi chiquito, si yo que cae en cuenta de dos preguntas que, pues, nos abrigen a todos los hombres, por eso, ¿o qué? ¿Hace que diga usted eso? Aida. ¿Qué? El pene de la aliendra es pequeño. Ay, 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 ay. Pues tú hablas como si yo me hubiese metido ese pipi. No, pero lo viste, pero lo viste. No, lo vimos, lo vimos, lo vimos. Todo lo vimos, todo lo vimos. A ver, yo siento que el ángulo no le favoreció. Ok, ok. Siento que el ángulo no le favoreció, porque es que, en verdad, los pipites de ahí no se ven, o sea, si se lo hubiese hecho como... Desde abajo, sí, desde abajo. Es que ustedes tampoco se saben tomar fotos del pipi. Pero, ¿por qué generalizas? De verdad que no. Porque ustedes, no sé, buscan a veces unos ángulos tan peyes, o sea... Yo, yo, uy, marica, yo no me tomo una foto del pipi hace años. No, ¿por qué? Pero es que, ¿sabes una cosa? Bueno, a uno de mujer te digo, o sea, a mí un man me llega, por ejemplo, a mandar un video, sin camisa, recién salido de la ducha, con la toalla amarrada, diciendo como que, baby, ¿qué haces? Yo acabo de salir de bañarme, y me lo manda, me mojé. O sea, eso me moja. Pero me mandas una foto del pipi, y yo normal levantándome, y yo pensando, marica, van a cortar el agua, tengo que pagar. La administración, puta administradora la odio, y de repente, ¡ay, el huevo! O sea, marica, no es una cosa que tú digas como, ¡ay, me excité! O sea, no, 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 no. Ahora, si yo estoy chateando con alguien, voy a salir con esa persona, se prende y se pone caliente la conversación, y el tipo tiene el pipi de buen tamaño, y me manda una foto, se le agradece. Porque es como que, mira lo que te vas a encontrar. Si es de un tamaño mojesto, es mejor no mandar ni miedo. ¡Claro! Sí, sí, claro. Si usted tiene, de pronto, no exhiba sus miserias, o sea, si entiendo. ¡Ay, no, 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 no. A la pregunta de Peli. La va a hacer Peli. Háganla Peli. Primero, tengo dos preguntas. Primero, el tamaño ideal y el tamaño como mínimo para que una mujer reciba placer. No, 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 a ver, o sea, es que según estudios científicos, desde 11 centímetros una mujer siente placer. Desde 10 había leído yo. Sí, y hay mujeres que tienen cavidades mucho más pequeñas, y o sea, en ese sentido, o sea, así, por eso esa pregunta es súper subjetiva, porque hay estudios científicos que demuestran que el tamaño no importa, pero tú me preguntas a mí y a mí si me importa. Entonces, depende de cada persona y de lo que cada una quiera. Entonces, la pregunta es directamente a mí. Si la pregunta es directamente a mí, mi tamaño ideal, por ejemplo, para mí un pipí de 17 para arriba, pero ahora, es como, pero ahora. No, sabes que, o sea, de 17 para arriba, pero imagínate tú pedir una pizza extra large, no te la vas a comer toda, entonces para que no te pongas golosa, tampoco disque 21, 22, no, marica, tampoco, tampoco. O sea, yo siento que de 17 a máximo, máximo 20, 21, si me entiendes, porque ya después de ahí es como que. O sea, es puesta. No, 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 no. Porque, porque, por ejemplo, me pasó con alguien que salía que era como de que estábamos chévere y yo decía, marica, estás en el límite, pero uno a veces dice cositas que de repente suben la temperatura y ya, como que, obviamente, llega más sangre, entonces el pene se pone más grande. Sí, un pa' arriba. Y entonces es como que ya tú dices, ay, fue puta, ¿yo qué hago aquí, marica, me voy? O sea, no, entonces, por eso, tampoco golosa. De 17 pa' arriba. De 17 a, de 17 a máximo 21. Ok. Ahora, mi siguiente pregunta es, ¿qué importa más, el largo o el grosor? Dicho, dicho, en las palabras nuestras, que siempre le hacemos pues preguntas, ya no o sea, invitadas, chiquito, pero gordo, o largo pero flaco. Pero es que tampoco flaco. No, no, no. O sea, el grosor sí importa, el grosor sí importa, pero realmente no, a mí no me parece que el grosor sea tan importante en comparación con el largo, por, por, o sea, lo digo por mí. Sí. Pero también los estudios dicen que lo que importa es el grosor. Ok, entonces para ti importa más el largo. Sí. Entonces, primero es un largo pero flaco. Sí, pero tampoco flaco, así. O sea, no, 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 no. Ok, pero largo. Sí, sí, sí. Ok, ¿tienes alguna otra pregunta, muchachos? Eso está muy candente. Es la primera vez que en Habla Melonea tocamos temas de sexualidad como lo estamos tocando el día de hoy. Así, así, tal cual. Pero espere, yo hace rato pregunté de lo de tu pose favorita y dice como una, dice que tenías muchas, dice como una y luego... Ah, ¿quieres que diga las otras? Interrumpé, sigo de puta. Muchachos, tome nota, tome nota. Bueno, hay una que a mí me gusta mucho, pero esa es como cuando me quiero lucir. Es como de que, marica, como que cuando alguien te dice, ven, tú todo eso que hablas en redes, esa es la pose que tú dices, aquí es donde te voy a mostrar, hijo de puta, lo que es. Entonces, por ejemplo, me gusta mucho yo de espaldas arriba, pero es porque el cuerpo se ve bellísimo, ¿me entiendes? Esa es mi pose favorita. Pero ahora, no sentada así, o sea, no, 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 a ver, o sea, sentada con las piernas hacia atrás para que la nalga sea más bonita. Oh, my God. Y con... Un aplauso para ella. Sí, y con las manos, y con las manos, digamos, como que apoyadas en las piernas del tipo, sobre todo para uno tener como más fuerza del movimiento de la nalga. Y entonces yo tiro una pierna para atrás, ¿verdad? Que llegue casi como que al cuello del man, y la otra la dejo encogidita, y con esta hago como, como, como que, como que me balanceo y para arriba y para abajo. Para mí eso es como matador, o sea, es una cosa que es como que tal. Y entonces uno tira pelo para atrás y hace como la miradita así toda coqueta. Ya, 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 ya. No, es una vaina marica, es re sexy. Sobre todo tú te volteas el pelo divino, la nalga divina, te ve la cintura más chiquita, y de repente tú así toda coqueta te volteas, y es como que no hay que hablar pura mierda. ¿Me entiendes? Y ese es como que marica, el tipo es como ¡ah! A esos cinco minutos te vuelven dos, weón. Marica, ya, ya estoy yendo a Jesucristo, weón. Sí, 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 eso es, o sea, para mí esa es la A, ¿sí me entiendes? Y cuando ya uno de repente quiere como más conexión, que los besitos, que no sé qué, arriba, o sea, yo arriba, pero entonces pongo la planta de los pies como por debajo de las piernas del tipo, ¿verdad? Casi que como de ranita que quede encogidito, y me apoyo, y yo como que hago el movimiento, así, pero dando besitos y la cosa, como que me gusta, es como, es tierno, es chévere, pero candela. Ay, 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 que ahí tengo todo. Se enloquecieron aquí los muchachos. Yo tengo una interesante. Yo también tengo una pregunta muy interesante, que es que, o sea, ya hablan de todo eso, que te gusta como la conexión, como el sentimiento. Sí, 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 sí. ¿Hacer el amor o culiar? No, hacer el amor. Mil veces, mil veces, obvio. Sí. ¡Obvio! O sea, tú sabes lo rico que es estar cogiendo con alguien y de repente que se echen a reír de alguna maricada, y es como, o sea, narica, eso es lindo. No, y yo digo que una cosa también que prende mucho es la mirada. Sí. Y no es lo mismo en la mirada, hay un desconocido que en la mirada de una persona. ¡Claro! Aparte hay una vaina que a mí me parece que es lo que yo más disfruto en el sexo, y es, cuando tú conoces a alguien, ya tú sabes cuándo se va a venir. Y ustedes no se quieren venir. Entonces, cuando uno mira a la persona y tú dices, ¡jue puta, te vas a venir! Y empiezas a decirle vainas. Y el tipo es como, marica, no me hagas esto, porque yo en verdad todavía no me quiero venir. Y tú empiezas a decir barbaridades y locuras y no sé qué. Y el tipo es como que ¡ah! Y entonces se enloquece y tú dale, échame en la cara. Y el tipo es como ¡ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Chao! Marica, eso es espectacular. O sea, creo que es la cosa más top del mundo, marica, porque es la conexión. Y es, luego el tipo ha embutado de, marica, yo en verdad no me quería venir, pero como de que me vine rico, pero como que marica me la hiciste. O sea, eso a mí me parece lo más espectacular. Sí, es cierto. Bueno. Sí, sí, sí. Aida. Pregunta tan interesante, dale. ¿Tienes fetiches? Interesante. A mí me encantan los juegos de roles. Me gustan. Disfrazarte. Sí, me encanta. Y ir a ser alguien que no eres. Epa, eso me gusta. Y sobre todo, o sea, cuando en verdad la persona se mete en el papel. Porque, o sea, eso es como que lo que más me gusta. ¿Qué papeles has hecho? ¿Cuál es tu juego de rol favorito? Depende, depende. Ahí me encanta. Bueno, depende. O sea, si quiero ser sometida, me gusta jugar al tema de la estudiante. O sea, eso es una vaina que me encanta. Como es que te voy a enseñar tal. O sea, y se pone el uniforme, tal cual. Claro, eso me gusta, o sea, eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta, pero hay días en los que uno como que se siente mala y tal, entonces me gusta jugar a la profesora. Entonces es como que me pongo los lentes y jugamos a la profesora. A ver, tú dices algo, es cuando tú quieres ser sometida, tu deportista es más dominante. Depende, a mí me gustan ambas. Lo que pasa es que depende de la persona, porque hay personas con las que quieres dominar y hay otras con las que quieres que te dominen, o sea, depende de la persona. Ahora, fantasía sexual cumplida y por cumplir. A ver, yo siempre he tenido las fantasías, lo que pasa es que ha sido complicado, ¿no? Sobre todo cuando uno de pronto tiene una vida pública, pero yo siempre he querido coger en público, o sea, una vaina siempre he querido, o sea, que nos vea gente, pero que la gente nos vea de lejitos, pero que nos vean de lejitos y sea como, marica, esta gente está cogiendo, ¿verdad? Y tú sentir las miradas como de que te pueden ver. Una yo estaba cogiendo en un baño y después creo que, o sea, fue una vaina que a mí me excitó tanto y sobre todo porque como que me ayudó a tener más conexión con esa persona. Estábamos cogiendo en el baño, un baño súper pequeño, pero te puedo decir que es de los mejores polvos de mi vida. Y de repente alguien abre la puerta. A mí eso me alborotó, o sea, en lugar de bajarme, me realborotó. Y yo vi que a la persona le alborotó más y fue como, te gusta esta vaina. Entonces fue como, guau, ¿qué? Y cuando yo tiro la puerta, marica, para que no nos vean, fue como que se prendió más el momento. Entonces eso me gusta. Entonces fantasía por cumplir, eso, coger en público. O sea, me encantaría coger en público. Ok. Ay, espera. Se descargó. Gracias. Ay, no entendí. Está leyendo, está leyendo. ¿Vas a hacer el chat? Sí. Dice, no, como que hubo gente que me regaló cosas. Ay, tan bellos, hermosos. Están vivos en el celular. Ah, esa, esa. Sí, aquí estamos. Está haciendo los chats. Esa que el contrato nuevo de Vigo Live. Sí. Claro que sí. Sí, pero ya me salí, no sé por qué. Pero chima, chima, chima. No sé por qué se salió. Bueno. No sé si me sacaron o qué pasó, pero se cortó. Entonces fantasía cumplida. Sí, entre fantasía cumplida, sería cuál. Ah, bueno, una vez cogí en una playa y eso me excitó mucho. Yo siempre había querido coger en una playa. Pero sí fue como un tanto incómodo porque en ese momento, a ver, yo no tenía visibilidad en redes, pero sí, la gente como que se estaba dando medio cuenta. Entonces era un poco incómodo. Pero ahora ya yo no puedo hacerlo. Obvio. Porque la gente va a ver solamente como que, ay, mira, Aida, está por ahí. Y es como, sí, Aida cogiendo. O sea, no, marica. Ojo a llenar de una mija. Sí. Un amigo que cayó en ojo a llenar. De una manera más charra. Entonces como que en verdad, o sea, eso, eso no podría volverlo a ser. Pero esa me gustó mucho. Que una vez, sí. Y otra que no era una fantasía que tenía, pero como que sí fue, ve, coger mientras estaba manejando. No lo hagan en casa, por favor. Manejando tú. No lo hagan en casa. Espere, espere. Manejando tú. Manejando. Y como que tal, la vaina. De repente me monté encima. Chin. Y chin. El tipo manejando. Autopista. Fue hijo de puta. Pero fue bueno. Fue hijo de puta. Pero fue bueno, fue bueno. En el carro manejando es chimba. Sí. Yo sí lo puedo confirmar. Eso, o sea, todos los exámenes del carro. Pero fue, fue, fue bueno. Es más que chimba, sí. ¿En el metro? ¿En el metro? Fue bueno, fue bueno. Estuvo interesante, ¿pa' qué? Sí, en el metro, Arica. Sigamos, sigamos, sigamos. Ok, continuemos. Vamos a ir con el tema sexual. ¿Qué quieres? No, usted. Este es su programa. ¿Te parece que estoy incómoda? No. ¿Por qué le preguntaste a ella que, hey, hey, pena de esencia. No me hagas de esencia, perdón. Perdón, perdón. Le estoy preguntando a ustedes porque tienen más preguntas. Porque yo tengo muchas más preguntas. Bueno, hágale. Usted es el Virgin. Hágale. Virgin Mobile. Hágale. Ok. Tragar o escupir. Depende. Depende. ¿Sí? Se fue sucio. Porque de la alimentación, de la alimentación de la persona. Porque, por ejemplo, las últimas dos personas con las que salí, o sea, se alimentaban bien. Entonces, sí, mentira. Entonces, a ver, o sea, es que hay tipos que son unos descarados. O sea, realmente la composición del semen, el sabor que va a tener, está determinado por cómo tú te alimentes. Tú eres una persona que se come un hamburguesa a las tres de la mañana y al día siguiente recalentó una pizza y comes como un camionero. Marica, tú me vienes a decir, disque, trágatela y yo te puedes tragar una trompada. O sea, no seas tan atrevido, no seas tan descarado, marica, ubícate. ¿Me entiendes? Pero si tú eres el tipo que desayuna piñita, que la granola, que la cosita, que la vaina, marica, tú pide que se te concederá. O sea, entonces ahí sí uno, ¿me entiendes? Pero a mí el sabor del semen como tal no es que me llame la atención. Pero sí me ha pasado que de repente, pum, cae. Y uno es como, eh, yo, sí. Entre las últimas dos personas con las que salí, sí aguantaban para eso. Ok. Mis amiguitos, ¿saben alguna otra pregunta? ¿Usted el sexo anal? No, nunca lo he hecho, o sea, no, 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 no doy con eso, el dolor. Es que duele. Es que duele. Pero bueno, ¿a ustedes les gusta? A mí no, a mí en la personal no. Pues, o sea. ¿No? Pues, no, o sea, se puede dar, planear, pero no es como que me mate. O sea, yo lo poco que he probado no es maluco, pero obviamente es mucho mejor por delante. Entonces, a ver, yo teniendo la opción de dar por delante para que me vaya para atrás. No, pero mira, mira que casualmente estaba hablando ayer con alguien y me dijo, o sea, que prefiere el sexo anal. ¿En serio? Sí. Que al vaginal. Y yo o sea, pero ¿por qué? Me dice porque es más estrecho, porque da más morbo. Y es como, pues sí, pero de pronto por raticos. Pero así como de que lo prefieras es muy raro. Yo nunca había visto a alguien que lo prefiriera. Siempre me dicen como me gusta mucho o me parece cool, pero que lo prefiera. Que lo prefiera. Raro, a mí se me hizo muy raro. De vez en cuando, pues bueno, está bien. Maluco no es, pero a ver, que lo prefiera. Que si fuera por ahí, pues ya es diferente. A ver, opinión de los juguetes sexuales. ¿Los usas? ¿Te gustan? Me encantan. Sí, me gustan mucho. ¿Los usas con pareja? ¿Cuáles son los que más se gustan? Por ejemplo, el Itachi me gusta. Por ejemplo. Acá ya aprendimos mucho. El Itachi es el micrófonito. No el de Naruto. No el de Naruto, el micrófono. El micrófonito. Claro, tú estás arriba y te pones el Itachi y es una cosa bacanísima. O de repente la persona, no sé, está encima de ti. Tú subes las piernas y te pones ahí el Itachi, bacanísimo. Hay juguetes también que son para uso en pareja. Entonces como que tú insertas una parte, la otra queda en el clítoris y es genial. Entonces mientras está ahí la persona, marica, se siente increíble. Sin contar los lubricantes y las sensaciones y las vainas. O sea, pero a mí los juguetes me encantan. Y sobre todo el tema es que quepa amarrar, que el látigo, que la correa. O sea, marica, loco. Se me ocurrió. Que lo hace. Tengo algo para añadir, para agregar. Es que hay muchas parejas, mucha gente que se limita en ese aspecto como por pena. ¿Va a entender? No por pena, pues nadie va a dar cuenta. Pero como entre la pareja, la tienen como muy tabú. Y eso es muy ching, va a experimentar que lubricante. Ay, lubricante es ahora, es que frío y caliente. Sí, sí, sí. Que los juguetes, que entretemos esto. ¿O qué es? Hay unas bolitas, hay unos lubricantes que son como en bolitas. Entonces es una cápsula que tú te metes. Y eso es una cosa loca porque tú estás cogiendo con la hembra, brutal, es tan increíble. Y de repente sientes que algo te humedece el pene. Y es como, esto qué es, pero se siente rico. Y es como, jueg puto. O sea, es una sensación que no te esperas, que se siente rico. Y que como que sorprende en el momento. Y es increíble. Y para variar, o sea, para variar. ¿Dónde consigo las bolitas? En cualquier sex shop, vaya a un sex shop, diga. Oye, yo sé así, muchas veces no es límite. Bueno, nos ven por un niño como de 14 años, pero igual, cuando lleguen, cuando lleguen y te hagan una novia, no es límite, muchachos. Uy. Experimenten. ¿Vais aquí a preguntar? No, se me olvidó, huevón. Tenía una pregunta, la hijueputa, y se me olvidó. ¿Qué es la reina de tomar? Aida, ¿qué quieres? Hay un Red Bull, pero si no tomas Red Bull. Agua. Agua, por favor. Ah, y un cargador de iPhone si quieres. También, árale. Ok, Puti, ¿qué vas a preguntar? La pregunta es la siguiente, ya que estamos hablando de ese tema. Y yo quiero saber, ¿qué opina Aida de OnlyFans, las páginas para adultos? Todas estas cosas que... ¿Tú no tienes? No, yo no tengo. ¿Qué tendrías? Pues por ahora no. O sea, si me preguntas hoy, que si en un futuro tendría, te digo que no. Pero en un futuro yo no sé si cambié de opinión. Lo que pasa es que aquí uno dice, no, no estoy dispuesto a tal cosa. Y el día de mañana llegas a hacerlo y la gente... Y tú no decías que... Pues yo tengo derecho a cambiar de opinión las veces que quieras. Y todo el mundo cambia, todo el mundo madura, cambia de perspectiva. O sea, hoy te puedo decir algo, pero de repente mañana cambio de opinión. No tengo que ser totalmente consecuente con lo que digo, ¿sabes? Puedo cambiar de opinión. Pero hoy pienso que no lo haría. ¿Qué opinas de las niñas que lo tienen? Ah, no, no opino nada. Me parece súper bien. Es un negocio súper rentable. O sea, de hecho, me parece brutal. El tema está en que, por ejemplo, la primera vez que yo me desnudé públicamente lo hice como en un acto de libertad. Y cuando empecé a hablar de sexualidad lo hice desde la libertad y la liberación y todo el rollo. Entonces, como que, no sé a mí, pero esta es a Aida. O sea, a mí sentir que alguien paga de pronto por verme no me llama la atención. No, ya, pero tienes cuenta y tienes página privada. No, no tienes, no tienes. No, yo siento que eso es como un trabajo, como cualquier gente que lo desmerita o las tratan o les dan como otro trato por eso. O sea, yo no lo desmerito, ¿me entiendes? Porque realmente crear contenido tiene su mérito lógica. Y trabajo de por medio. Obviamente, tiene su ciencia lógica. Tiene un trabajo, tiene su ciencia, obvio. Exactamente. Y si fuese así, todo el mundo tuviera página y todo el mundo facturara millones. Y no hay gente que no le va bien en eso. Ahora, ¿por Morbo alguna vez has buscado el pack de alguien de la farándula? No, pero sí me he suscrito a OnlyFans. ¿A él de quién? Sí, me suscribí a Lonely de una nena que se llama como Stacy no sé qué. Porque una vez como que se filtró un video de ella y una amiga que estaban como que manejando un carro. Y de repente empiezan como a hacer retos juntas y se empiezan a subir la blusa y tal. A mí me pareció súper sexy. Entonces, busqué el usuario que aparecía del video que se había filtrado. Y ni siquiera lo vi yo. Fue como que, no sé, mi pareja estaba viendo cosas y llegó eso a un grupo. Y él como que lo abrió, lo vio y yo miré así de reojo y dije, uy. Y me suscribí. Me suscribí también, pero por curiosidad. Ah, bueno, yo me suscribí a Lonely de Mariam, como por curiosidad, por chismear. Me suscribí a Lonely. Para apoyo, para apoyo. Apoyo, una buena amiga. Paisa apoyada, paisa apoyada. Vi una vez que esta chica que tiene un usuario raro. Dice que Valen, G, no sé qué. Valen, G, sí, Valen. Y unos numeritos. 22, no. Ajá. ¿Vio? ¿Vio? Yo apoyo el talento nacional. ¿Vio? ¿Vio? Yo apoyo el talento nacional, tan huevón. Sí, bueno, vi una vez que ella dijo como de que, ay, sí, yo me compré una casa solo con OnlyFans. Yo dije, pues tú que muestras, ¿me entiendes? Entonces me dio curiosidad y fui a chismosear y me suscribí a ese Only para chismosearle como que el contenido. ¿Y qué tal duro? Sí, o sea, me pareció chévere, pero como de que... Tampoco fuera de lo normal. No, o sea, no sé, no... De pronto no es el tipo de contenido que a mí me gusta consumir, pues a nivel de contenido para adultos. Pero nunca el de un hombre. No, mira que no. Suscribirme al OnlyFans su nombre. El siguiente saque un OnlyFans. Ah, bueno, sí, por curiosidad, pero si va a mostrar, si va a mostrar el huevo, ¿no? Sí, no. Pero sí, no, pero dije solamente para ver, no, no, no. O sea, lo que pasa es que, a ver, o sea, yo me ponía a pensar, yo en algún momento pensé en tener una plataforma exclusiva, solamente que luego como que me eché para atrás porque dije, no, o sea, ese tema de que paguen por verme en esa faceta de mi sexualidad que yo tanto disfruto y tal. O sea, no, no, no me llamó la atención, pero yo pensando en crear contenido, yo me he imaginado unas películas súper bacanas, entonces yo como que, ay, yo haciendo esto y tal, pero más en el tema de interacción y de montar a la gente en una fantasía. Entonces, de repente entrar a un Only que tú ves solamente fotos y que el contenido como tal, brutal, lo venden es por DM, es como que, ay, marica, o sea, no, sí me entiendes, pero ese es el negocio. ¿Tienes más preguntas para tirar otra? ¿Tienes más para tirar otra? O sea, si me tomo eso, no duermo. O sea, yo tengo más, no duermo. O sea, yo me tomo eso y no duermo. Ah, ah, ok. O sea, yo tengo más, pero, o sea, yo creo que podemos cambiar ya como el tema. Ah, bueno, si la gente está emocionada con el tema. A ver, no, pues la gente va a estar emocionada con el tema. Yo quiero, yo quiero saber, Aida, ¿qué tal le ha ido en el amor? Ay, súper bien. Ay, me ha ido súper bien. Es que te voy a explicar algo. La gente cree que el éxito en el amor es que sea eterno, es que dure mucho. No, para mí el éxito en el amor es que tú en realidad te sientas amado, que hayas amado y que sea lo que sea, si duró un mes, si duró una semana, si duró lo que sea, pues, marica, tú la hayas pasado increíble y tengas un recuerdo brutal. O sea, para mí eso es lo que más vale. ¿Cómo tú lo recuerdas? Entonces, en ese sentido, o sea, yo, yo sí siento que me ha ido súper bien el amor. ¿Para qué? Pero, pues, se han roto el corazón, han roto corazones. Sí he roto corazones, sé que sí. Todo el mundo ha roto corazones. Y sí, también me ha roto el corazón. Y he llorado por amor y me lo he sufrido y luego lo supero y sigo adelante. Bueno, yo te sigo hace rato. Y sé que tienes una, tuviste una relación bastante pública. Sí, sí, sí. ¿Qué sucedió? Pero mira que es una cosa bien curiosa porque mi relación, o sea, nosotros mostrábamos todo y mostrábamos el amor y si era así. O sea, era tal cual. O sea, yo a día de hoy no puedo decir, es que no, es que en realidad no era como lo veían. No. Mira, yo he visto relaciones en redes divinas que yo digo, guau. Sí, sí, sí. O sea, qué lindos. Y luego te das cuenta del detrás de escenas de esas relaciones y no son lo que muestran. Y tú dices como, qué farsa es esto. O sea, esta gente está vendiendo una farsa. En mi caso, todo lo que yo mostraba era real y yo viví el amor y fui feliz. Entonces tuve al marido, la casa, el perro me iba a casar y era plenamente feliz. Dejé de ser feliz y me fui. Eso fue lo que pasó. Te ibas a casar. Sí, yo estuve comprometida. ¿En serio? Sí. Yo estuve comprometida y yo dije, marica, este es el hombre de mi vida y yo quiero compartir la vida contigo. Y al final empiezan a pasar cosas que ya tienen que ver. Y luego empiezan a pasar cosas que tú dices como que mira, tu visión de la vida y la mía no se alinea como para en verdad seguir juntos. Y eso fue lo que pasó. O sea, que empezamos. O sea, de pronto esto es la excusa que mucha gente dice. Pero es que cuando una relación es pública, para hablar de las razones de las rupturas tienen que estar en consenso los dos. Entonces yo no puedo como que hablar abiertamente de las cosas ni siquiera por mí. A mí no me importa, pero es por él. Entonces al final lo que pasó fue eso. O sea, me hubiese encantado que hubiese sido un cacho. De verdad que sí. Pero no lo fue. Hubiese sido más fácil de lidiar. Porque hubiese sido una cosa tan sencilla como de que bueno, mira, ¿qué pasó aquí? Caíste en la monotonía, quisiste abrirlo, quieres que abramos la relación de vez en cuando. O sea, ¿cómo te sientes más cómodo? Si hubiese podido negociar, si hubiese sido un cacho. ¿Y estás de acuerdo con las relaciones abiertas? Sí, claro. Cada quien mira qué le funciona. Hay relaciones que llevan mucho tiempo. Y yo la verdad prefiero que una persona me diga, oye, mira, eres increíble. Quiero hacer la vida contigo, pero conocí a alguien que marica, quiero experimentar tal cosa. O sea, prefiero que me lo diga que lo haga a mis espaldas. Y ya yo veré. ¿Y cómo aceptarías eso? Depende. Depende. Depende de qué. ¿Están enamoradas ustedes o qué depende? Depende de la persona. Depende de cómo perciba esa persona la vida. Depende de qué tan centrado sea. Depende. Siempre depende. ¿Te perdonarías unos cachos? No, yo no perdonaría cachos. No, porque es que imagínate. Yo soy una tipa tan abierta que yo tengo una pareja y puedo perfectamente invitar a alguien a que mi pareja y yo nos cojamos a una mujer. Y es como, marica, te la puedes coger delante de mí, te la vas a coger a mis espaldas. O sea, ¿sí me entiendes? No, para mí no tendría sentido. Ahora, ¿tú harías esa propuesta? ¿O le hablarías a tu pareja y le dirías a alguien? ¿O la has hecho? Yo nunca la he hecho porque en verdad, o sea, no me ha pasado como tal porque cuando yo me enamoro en verdad es como que me enseguezco y es como que esta persona es lo más espectacular del mundo y alucino solamente por esa persona, ¿no? Y de hecho me pasó en un punto y yo amaba mi relación pasada. O sea, de verdad yo amaba eso de mi relación y era que para mí no había hombre más espectacular que el mío. O sea, yo decía mi hombre es el que a mí me encanta y yo hasta intenté en la intimidad fantasear con otros hombres y masturbarme pensando en otros hombres y era como que no, o sea, no me daba. Yo estaba loca por mi hombre y eso me encantaba porque no es como que tienes que ser fiel, sino que es como no te quiero ser infiel y ya no me nace. Entonces ya hay un momento en el que empiezan a pasar cosas, esa persona ve la vida de una manera tan distinta a la tuya, que empiezan ya a dejar de tener cosas en común y tú dices ¿yo qué hago aquí? O sea, si ya tú no eres lo que yo conocí, te veo como tan aislado de eso, ya no eres de la persona de la que me enamoré. Entonces, y eso fue lo que pasó. Te digo, me habría encantado que hubiese sido un cacho, se hubiese manejado mejor. A ver, nosotros queremos saber qué cosas puntuales a Aida no, la desaniman en una relación y que no le gustan. ¿Qué te mata la pasión? ¿Qué me mata la pasión? Sí. Que te van quitando el interés y decís, no, para acá no es. Bien, espérate paréntesis. Yo ahorita les dije, me preguntaba que si perdonaría un cacho y dije que no. Pero a la vez dije que me hubiese encantado que el problema de mi relación pasado hubiese sido un cacho. Entonces, te quiero hacer esa aclaración. Es solamente para decir que en comparación a un cacho, lo que nos pasó a nosotros me parece mucho más pesado. Más doloroso. Más doloroso. Sí, más doloroso, más doloroso. Entonces, es eso. Es solamente para hacer la comparación de, mira que yo no perdonaría un cacho y aún así hubiese preferido que hubiese sido un cacho. Es eso. Ahora vuelvo a tu pregunta. ¿Cuál era? ¿Qué cosas puntuales son las que desaniman a Aida de un hombre en una relación? Que no le gustan. Que lo que le hacen salir de una relación. Que te aburre un man. Primero, que sea tóxico. O sea, que sea inseguro. A ver, o sea, si yo en verdad estoy enamorada de una persona, es como que yo le doy todo y voy a fuego y soy súper, o sea, yo soy súper botada. O sea, cuando yo estoy enamorada de una persona, marica, yo estoy puesta para ti, a lo que quieras. O sea, es una vaina que en verdad yo me entrego en cuerpo y alma. Por eso te decía que... ¿Qué signos es? Tauro. Ya la pregunta. ¿Crees en los signos? ¿Qué? ¿Crees en los signos? En algunos aspectos, pero no sé. ¡Alargüeo! ¡Qué pena! En algunos aspectos. ¡Qué vergüenza, Guti! Perdón. Dale. En algunos aspectos, sí, sí creo, pero bueno. Entonces, eso me desanima. O sea, que sea inseguro, que sea... Por ejemplo, te lo digo. Yo estoy ahora mismo con tres hombres hablando de sexo en un podcast a las casi nueve de la noche. ¡Arden! Sí. Y yo estoy pasándome la increíble. Y pueda que esto se extienda. ¿Has pasado bien? No, brutal. Me la estoy pasando increíble. ¡No, muchachos! ¡Sí! ¡Volvería! ¡Volvería! Por favor, doblebo en el chat. Muchas gracias. No, volvería. Entonces, ¿qué pasa? Que, marica, estoy pasándola aquí increíble hablando. Imagínate una persona llamándome. ¡Ay, por qué te demoras tanto! ¡Ay, qué es lo que tú! O sea, esa vaina me desanima. O sea, ¿sí me entiendes? O por ejemplo, estaba con un amigo que me dijo como que, mira, estoy pasando por un mal momento. Me escribió, me dijo, mira, estoy pasando por un mal momento. Entonces, le dije como, ey, tú has cosechado muchas cosas bonitas en mí. Es tu momento de recoger. ¿Quieres que llegue a tu casa? Hablemos, marica, estoy aquí para ti. O sea, ¿me entiendes? Entonces, voy a la casa de mi amigo, me voy a sentar con él y es, estoy sola con un hombre en una casa. Es mi amigo, está pasando por un mal momento y yo estoy ahí, pero de apoyo emocional. Entonces, imagínate un man llamándome, bueno, y tú casas con ese man y están solos y qué es lo que pasa. O sea, no lo soporto. O sea, me desanimaría horrible. ¿Me entiendes? Porque el día que quiera coger con otra persona, te voy a dejar y me voy a ir y me voy a coger. O sea, marica, te voy a decir, ya no quiero seguir aquí porque ya no soy feliz. Es como depositar la confianza en esa persona. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo? Cuando se va la confianza, cuando la persona es insegura, cuando me arma shows, cuando no me deja ser yo, cuando no me deja fluir. O sea, a mí me ha costado demasiado poder ser yo abiertamente sin sentirme avergonzada de lo que siento. Me permito sentir como para que venga un tipo a cortarme mi libertad. ¿A razón de qué? ¿A razón de qué? Entonces, eso me mata. Obviamente que yo le pierda la admiración también, que sea un flojo, que no trabaje. O sea, ese tipo de vainas a mí me matan. O sea, si es un tipo, es más, había alguien que me decía como tú te meterías con un man que no tenga plata. Y yo, pues, si tiene ideas, sí. Porque imagínate tú con capital. No, imagínate tú con capital y un man que te diga, mira, ¿sabes algo? Yo no tengo plata. No tengo para recogerte en un carro, pero no tengo carro. Pero, ¿sabes una cosa? Marica, yo soy echado para adelante, soy estudiado, soy inteligente. Eso dan ganas de tú decirle, ¿sabes algo? Yo tengo la plata. Mónta tú un negocio y sal adelante. Pero, pero que sea trabajador, ¿me entiendes? Que tenga chispa, que tenga perrenca y ganas de salir adelante. Más muera, sí. Oiga. En serio, porque es que yo he hablado con mujeres que me dicen, no, es que si el hermano tiene plata, que me dicen, ah, es que yo estoy en cierto nivel, yo tengo cierto nivel de vida. Entonces, no me voy a meter, no me voy a meter con un man que tiene un nivel de vida. A ver, a ver, yo digo, hay manes que tienen plata, pues unos vagos de mierda, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y luego también hay manes que no tienen plata, pero tienen las ganas. Sí, sí, sí. Te lo voy a poner en estos términos. ¿No saben quién es Santi? El dueño de Dex Hobbies. Ah, sí, sí, obvio. Bueno, tú imagínate meterte con un Santi sin plata. Marica, o sea, si es un tipo que tú le dejas un capital, jueputa, ese man te lo triplica, te lo, mejor dicho, quintiplica. O sea, es una vaina loca. O sea, se ve. Entonces, entonces, por ejemplo, a mí me sueltan los perros. Un Santi sin plata, yo voy, pero pa' esa, por bulto. Haríamos un equipo increíble. Y pasa que a veces el ego de los hombres, digamos, no les da. Para tener de pronto una mujer poderosa a su lado y dicen como que no, yo voy a ser la sombra y tal. Y no entienden que sencillamente a veces las parejas son un equipo y que hay uno que está en el escenario brillando, pero hay otro que está en el backstage y que no deja de ser importante porque está sosteniendo allí eso. Es que yo siempre he dicho que detrás de un buen hombre siempre hay una buena mujer y viceversa. Claro, claro. Y hay uno que brilla y otro que está detrás. Y una relación se construye. Una relación es, se aprende de los errores y no se vuelven a cometer. Tú me apoyas. Queremos estar juntos, vamos a estar juntos. Si las cagamos, vamos a construir, pero, pero, hijo de madre, vamos a lucharlas y nos queremos de verdad, ¿no? Lástima que... Muy pocas mujeres. Muy poquitas. Muy, muy poquitas. Es difícil, es difícil. Sí, difícil. Muchachos, ¿qué tal si hacemos una sección que yo quiero hacer hace rato en La Melonea? Yo creo que es fundamental la de la con Aida Díaz. Preguntas del chat, muchachos. Nunca integramos al chat. Ah, bueno, de hecho, en Instagram dejamos una cajita con preguntas. Que ahorita le vamos a tirar, pero... No, 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 no. El chat en vivo. Tú tienes el chat ahí, tú tienes el chat ahí, ¿cierto? Ahí lo ves. Muchachos, pregunten lo que se les dé la gana. Ella los está leyendo, pregúntenle lo que quiera. Tú una pregunta que te gustó, que la veas interesante y la respondí. La dirás de una. La pregunta, muchachos, esta es su sección. Ey, chimba. Ey, chimba. Ey, paisa, tú la atacaste. Ay, no, me extraña. Un matar cojero. Listo, ahí está. Y empecemos con este gran matar cojero, casarse con nosotros tres, Aida. Ay, ay, ay. Bueno, espérate, ya lo tengo claro. Oh, my God. Oh, my God. Muchachos, por favor, lo veo en el chat. ¿Por qué? Duro, duro. Porque me parece que es... Y nariz, y nariz. Amén. A mí me gusta mucho la forma en cocina. Quiero que... A veces toca, querías un man que se está cagando. ¿No? Ay. ¿Qué? Ok, vuelvo a empezar, a ver. Dijo, dijo que se casaba conmigo, muchachos. Ya, ya. Ya, hola, hola, hola. Ok. Los contextualizamos. Estamos en un coger, casar o matar con otros tres. Y humildemente dijo que se casaba conmigo y está explicando por qué. Pues puta, me va a aguantar a nadie ahora. Ay, no, no, no. No, sí, pero sí me casaría contigo. ¿Por qué? Me gusta, mira, me gusta tu elocuencia. Creo que eres un man que tiene visión por lo poco que he visto. Y te lo dije, yo soy como muy loca, muy explosiva y tal. Entonces siento que tú eres del tipo de personas que podría canalizar esa energía mía. No cortarme ni coaccionar para que yo haga cosas. No, no, no. Me refiero a canalizar bien las cosas. Entonces siento que seríamos buen equipo. Y al final el día de un matrimonio es eso. O sea, es un equipo. Entonces siento que haríamos buen equipo. Me casaría contigo. Muchachos. Doble buen chat, por favor. Muchas gracias. Ok. Continuamos. Bueno, te mataría a ti. Pero realmente es porque pues al país ya lo conozco mejor. Hay como más química y la cosa. Entonces es como que contigo, aparte, tú estás como de este lado. Entonces, de cierta forma también, a nivel visual, yo tengo más cerca esto de acá. Es como que no te he parado tantas bolas. Sin desmeritar nada. Sin desmeritar nada. Sintiéndolo mucho te mataría. Muchachos, Efe por la grupa en el chat. Efe, Efe, Efe. Por descarte, pues. Y por descarte. Porque toca. Porque toca. Porque tocó. Porque. Si quiere. Los puede matar. Bueno, si me voy a casar contigo, por respeto a ti, tengo que matar a tus dos amigos. Claro. Como así, huevo, novio. No, puto, mira. Me cojo al paisa porque se ve malandro. O sea, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así todo como malandroso, como de ese, como, ay, sí, todo sucio y tal. Entonces, como que se ve. Vaya, Sanlo, ¿no? Es que yo soy más romántico que un hijo de puta. Repito, mato a los dos. Ah. No, me trae, yo soy sucio. No, sí, sí, sí. Ok, ok. Sucio o romántico. ¿Cómo le gusta más? Sucio. Sucio. Sí, me gusta que la persona sea sucia, que sea un maldito loco. Achetadas. Sí. En la cara. Sí. Ok, que le escupan. Sí, 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 sí. ¿En serio? Sí. Ok. Ahora, pongámosle ahí un cuervo atrás, que se ve interesante. Jefe, don Cocio, la liendra y Nicolás Arrieta. Uh, me caso con Nicolás. Ok. Me caso con Nicolás. O sea, no sé. A ver, no lo he, no lo he, como que no lo he tratado mucho. Yo chateo con él de vez en cuando, normal, tal. Pero no sé, me cae como bien. Me caso con Nico. Son muy parecidos también. Sí, me caso con Nico. Aparte, no sé, siento que él es como, como que está centrado ahora mismo. Y eso me parece muy chévere. Siento que está centrado, que es serio. O sea, estamos hablando de un esposo. Entonces, yo digo que me caso con Nico. El chisme terminó con la novia, se dice. Sí, terminó con la novia. Dicho vainas de chismes que terminó con la novia, con la cual duró muchos años. Muchos años, Loren, de hecho. Desde aquí tú me apoyo por mi mejor amigo, Nicolás Arrieta. Espere, espere. Si no tienes a la cámara. ¿Cómo, cómo? ¡Eh, eh, eh! Nicolás, Nicolás está roncando. Nicolás está roncando. ¡Eh, roncón, Arrieta! Papi, está roncando. No, te lo estoy jodiendo. No, pero sí me casaré con Nico porque lo veo como que está como centrado. Bueno, es que también pasa algo y como lo veía como con su novia tan, ¿sabes? Tan, pensé que estaba como en ese plan de hacer vida y tal. Pero, pero fue como más por eso. O sea, por ese tema. Eh, a Jeff, pues me cojo a Jeff y a la Aliendra, ay, sintiéndolo mucho. Aniquilado. Aniquilado. Ahora ponemos lo de mujeres, muchachos. Ok. Uti. Una y una. O cada uno una. Ok. ¿Qué peso? Luisa Castro. Mariano Oregón. Daniel Arango. Está, está difícil. Me caso con Mariam porque la química entre ella y yo, o sea, seríamos esposas increíbles. O sea, seríamos un equipo brutal. Ella cuida a los muchachos, o sea, los perros. Ella cuida a los perros. Yo, si me entiendes, las dos muchachas trabajadoras. O sea, seríamos, seríamos esposas increíbles. Entonces, me caso con Mariam. Uy, a ver. No es que no me guste Dani, o sea, pero Dani la veo como muy amiga. Toca, o sea, la mataría. Pero Luisa me da como un morbo raro. Despierta un morbo. No. Sí. Aquí no. Luisa despierta. Aquí en el chat. Despierta pasiones. Despierta como un morbo. Aparte de todo así como, no sé, como que dan ganas de cogerla por el cuello, una cosa, no sé. A mí me da, a mí me da como la impresión, como que parece como que es una niña como toda buena, pero no. Ella tiene como pinta de niña de colegio. Es que ella, te voy a decir algo que me pasa con ella. Ella se ve que es la típica, que es como de que, ay, yo no hago esas cosas, a mí eso no me gusta. Y ese tipo de mujeres, a mí, a mí me dan algo, como que me alborotan algo, entonces. Sí, es como que, ah, como que tú no haces esas cosas. Siguiente, vamos con otra. Una más general, podemos poner. James Rodríguez. ¿Qué tal cantar? James Rodríguez. Maluma. Maluma. Y Balvin, sí. James Rodríguez, Maluma y Balvin. Mato a Balvin. Pues para residente, obviamente. Mato a Balvin, me cojo a Maluma y me caso con James. Ok. Porque es un orgullo nacional. Es cierto, es cierto. Venga, ahora vámonos con la nueva, ¿no? Entonces, pongámosle, ¿conoces a Deco? Deco, Bles y Ryan. Estoy con Ryan hace poco. Ryan es amigo mío. Que cayeron bien. Por ahí las historias vi que parcharon sabroso. Bueno, espérate para pensar. Esto está difícil. Está bueno. Porque, por ejemplo, yo con Bles, o sea, nunca he tratado, nunca nada. O sea, no tengo ni idea. O sea, obviamente, escucho sus canciones y tal, pero es que nunca ni he visto cómo se expresa ni nada. Entonces, yo mataría a Bles porque como que no sé. O sea, nunca he visto nada del man. Entonces, como que no sé ni siquiera cómo habla o qué tal es. De pronto el man es un súper buen parche. Yo lo conocía y le digo, ah, me caso. Pero no lo conozco. Entonces, por eso no. Ya con Ryan traté, ya con Ryan hablé. Entonces, como que, a ver, Ryan quiere tener hijos con mujeres diferentes, de diferentes nacionalidades. Ryan es el diomedes. Ryan es el diomedes. Ryan es el diomedes, paisa. Entonces, como que, como que, Ryan, siento que me daría mala vida. Como que yo estaría estresada todo el tiempo. A la gente que decía que yo era el diomedes paisa, ahí está. No soy yo, muchachos. No soy yo. Ryan, te amo. Lo sabes. Me caes bien, pero solamente te cogería. Ay, ay, ay. Solo a Ryan, entonces me lo cojo. Y me casaría con Deco. ¿Por qué? Porque ya vi que propuso matrimonio, un man que está centrado, un pelado serio, proyectado, se es juiciosito, no le va a dar uno mala vida. Me caso con Deco. Ok, muy buena lección. Sí. Ay, hay que aclarar algo. Esto es un juego. O sea, porque hay gente que entonces dice, Aida Victoria le quiere quitar el marido a Domelipa. Mire, si los maridos se pudieran quitar, yo le quitaré el marido a Georgina. A Georgina. Nosotros también le quitaríamos el marido a Georgina. Yo también. Todos queremos un Cristiano Ronaldo. Marica, ¿uno va a quitar marido? Quítale el marido a Georgina. Si los maridos se quitaran, a uno le quita el marido a Georgina. Claro, sin duda. Sí, sí, sí. Obvio. Otra pregunta del chat que me llame la atención. A ver. Todos están poniendo el cober. Maldrachos, preguntas. Digo, me dais cadastro. Pero, pues, marica, no creo que conozco. Preguntas. ¿A Wes? ¿A Wes? No. ¿A Wes? ¿A Leandro? No. ¿Y J.H.? Ni idea. Ok. Preguntas del chat. No nos los presentamos. Preguntas, preguntas del chat, muchachos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es más preguntas interesantes? ¿Preguntas del papi? ¿Llegaste tarde? ¿Ya le respondió? No, llego tarde. Que pesado. Segan creativos que eso está bien interesante. Ahí tienes el chat. Nomás joder matar o casarse. ¿Crees en la religión? No. Creo en Dios, pero no en la religión. ¿Entonces eres? No pertenezco a ninguna. Ok. Yo no, no pertenezco, no pertenezco a ninguna religión. Yo no pertenezco a ninguna religión, pero sí creo en Dios, claro. Lo pasa es que hay gente que cree en Dios para hacer sentir mal a los demás. ¿En qué Dios crees? Tal cual como lo pinta la religión, Dios, Jesús, María? Pues mira, es que, a ver, es imposible que uno piense en Dios sin hacerse a la imagen de Dios, María, tal. O sea, pero es por la forma en cómo te crían. Pero, por ejemplo, lo que te decía ahorita, hay gente que cree en Dios para hacer sentir mal al resto. Entonces llegan y te dicen como que, ah, la homosexualidad es pecado. Y es como, sí. Y también coger sin estar casado es pecado. Mentir. Y también trabajar los domingos se supone que es pecado y mentir es un pecado. O sea, hay un montón de cosas que son pecados y son igual de graves que la homosexualidad, pero es como que a ti te interesan son los pecados que a ti te convienen y que te hacen sentir mejor. Entonces hay gente que cree en Dios para sentirse superior que otras personas. Yo te digo, yo creo en Dios porque me ayuda a ser mejor persona y porque en verdad, o sea, me llena el corazón. Cuando llego a mi casa después de un día pesado y digo, señor, en tus manos pongo las cargas que tengo ahora mismo, ahí creo en Dios. Creo en Dios cuando me llega algo increíble y digo, Dios mío, gracias porque es por ti, porque me aplaca mi ego. De creerme es que yo soy la verga y por eso me pasan estas cosas. No, me pasan estas cosas porque creo en Dios y porque él pone esas cosas en mi vida. Entonces me ayuda a tener mi ego aplacado, me ayuda a ser mejor persona, me ayuda a sentir que bendigo la vida de otros. O sea, yo creo en Dios porque me ayuda a ser mejor. No porque yo me quiera creer superior a otra gente. Es que en sea el ser humano, o sea, yo la otra vez está leyendo de que el ser humano, o sea, la gran mayoría de ser humanos creemos en algo más que el karma, que un Dios por ahí porque es necesario tener fe. O sea, como que no todo, de que no todo lo controlo yo, sino que si yo le rezo a Dios, él me va a ayudar. O sea, juega la mente y uno pues... ¿Qué sería de tu ego si no crees en Dios? O sea, si tú no crees que hay algo superior a ti, o sea, que maricada, ¿me entiendes? ¿Quién serías tú si en un día en el que te estás hundiendo en la tristeza no creyeras en Dios? O sea, a mí me pasa eso. En un día pesado, dejar mis cargas en Dios a mí me alivia un montón. O de repente, no sé, a veces uno pensar en no hacer algo malo porque crees en Dios. De repente tú dices como que, mmm, yo no voy a hacer esto. Bueno, dos preguntas a Victoria Merlana. Oh. Eh, ¿has hecho el amor en Semana Santa? Ay, sí. Máximo de polvos en un día. Uy, como seis. Bien. Muchachos, yo les voy a preguntar a ustedes, máximo de polvos en un día. Cuatro. Yo me pasé de verga. ¿Cuántos? ¿Cuántos? No, ni lo recuerdo, pero fue más de diez. Así, así, así. De verdad. Todavía te salió algo. Pero yo una vez en un día cogí tres veces y me sacaron dieciséis orgasmos. Dieciséis. Bueno, eso fue lo que pasó. Obviamente, ella tuvo más orgasmos que yo. Obvio. Pero, 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 fue una locura, una locura. Eso lo chimba a ustedes. Que son multiorgásmicas. Sí, 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 envidia. Qué envidia. Me viene ahí uno, ya está. No me toco, no me toco, no me toco. Ya, ya, por favor. Ya, ya. Oiga, no chupes, no chupes, quédate ahí. Hay una hija de puta. Oiga, ¿has tenido alguna experiencia con las drogas? A ver, ¿qué, qué? Cuenta la marihuana, ¿no? Sí, obvio. Bueno, una vez. Yo no la cuento. Yo, yo personalmente no la contaría como. No, mira, o sea, a ver, yo nunca me he metido como que ninguna droga, sino que, ponle tú, una vez me dieron unas goticas de marihuana porque estaba como medio estresada y tal, y me la dieron, me calmaron, me sentaron súper bien. Otro día una niña, menor que yo, me, me, como que me convenció a fumar marihuana. No sentí nada, o sea, como que nada, nada cool, me refiero, porque lo que, lo que fue una bobera, o sea, sí me entiendes, pero nada de que yo diga, ay, se siente chévere, qué sensación tan espectacular. No, nada, nada de eso. Era como, me envolvé, ya, me envolvé y ya. O sea, ida como una idiota, ya, solo eso. Entonces, como que, no me pareció chévere. Y otro día me trabaron de pajarito. O sea, había, había una gente, había una gente fumando al lado mío y yo normal, porque como yo no estaba fumando, yo, equis. ¿Te molesta? No, cero. Bueno, espérate, desde que me trabaron de pajarito ya me lo pregunto, si me entiendes. Yo también eso es base de respeto, ¿no? Porque, 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 a ver, o sea, estaban fumando, pero mucho, entonces hubo un punto en el que yo estaba tranquila y me empecé a sentir como mareadita. Y yo, ay, juepucha, como que me están trabando aquí. Me trabé, me trabé. Esas han sido mis experiencias. Pero es porque, a ver, en mi familia hay diagnósticos de enfermedades mentales. Afortunadamente, yo no tengo ninguna. Y eso, o sea, sí me entiendes. Pero que bipolaridad. Por ejemplo, sí, sí, en mi familia, mi mamá es bipolar, abiertamente contado. En mi familia hay depresión. En mi familia hay Alzheimer. Entonces, o sea, yo no puedo jugar con drogas porque yo tengo antecedentes familiares que me hacen que primero sea propensa a las adicciones y segundo, obviamente, si llego a tener tendencia a algún tipo de enfermedad, esa vaina me la va, digamos, a aflorar antes de tiempo. ¿Aida tiene squirts? Sí. ¿Constantemente o...? No constantemente, pero, pero sí. Tengo una pregunta. ¿Es cierto que hay mujeres que no pueden tener squirts? Sí, 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 claro. Sí, 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 pero sí, 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 sí. Ah, ok. Sí, hay mujeres que no pueden tener squirts. Y hay mujeres que los tienen de maneras diferentes. Por ejemplo, hay unas que se estimulan el clítoris y tienen squirts. Yo no. O sea, yo solo los tengo por penetración. Y es una vaina de que si el pene... Solo penetración. Sí, tiene que ser el pene grande para que yo tenga un squirt. Y la penetración debe ser constante y rápida. O sea, muy como... Ta, 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 ta. Y de repente yo me estimulo un poquito del clítoris y es como que yo sé cuándo va a pasar, la persona saca y es como... Sí. La lluvia dorada. No, lluvia dorada, no. Este... Pero... Yo tengo una. ¿Alguna posición en específico para llegar al... En cuatro. En cuatro, sí, en cuatro. Ok, bueno. Aunque sí he llegado en otras posiciones, pero digamos que es como que un caso atípico que yo digo como, ay, mira, en esta posición. Pero a la segura, en cuatro. Sí. Ok. La segura en cuatro. También, ¿no? Bueno, André, le daba un poquito el tema plasexual. Vi una pregunta muy interesante en el chat que decía, ¿cuál es la polémica o el chisme tuyo que más te ha afectado sentimentalmente? Emocionalmente. Emocionalmente, qué pena. Yo creo que el chisme con Jefferson me afectó mucho. Qué pereza, ¿no? Sí. O sea, qué bueno. Sí, porque nunca me había llovido como que tanto hate. O sea, sí me entiendes. Y es como que al final la gente es súper pasional. Y eso fue muy duro para mí. La tica. Sí. Y hay otra cosa. Sí, yo también siento que lo supe manejar porque digamos que, pues, la crisis me duró un día nada más. Pero para ser como soy, es bien, bien loco que me haya tumbado algo por un día. Pero sí me tumbó. Fíjense algo. Y es que, menos mal, eso no pasó a la vida real. Porque hay gente muy fan que pasa de las redes sociales a hacer algo en la vida real. Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí. No, pero eso sí me afectó muchísimo. Porque es que tú imagínate, o sea, tú un día, porque eso me pasó. O sea, yo un día, interactuando con mis seguidores, llegué a la conclusión, marica, qué gente tan linda la que me sigue. Porque es como de que yo soy tan abierta con mi vida, que yo como que cuento cuando lloro, cuando me siento mal, cuando me siento feliz. Y teníamos como una relación tan cercana. Y después de sentir eso tan bonito, de repente, de un día para otro, me empiezan a decir, perra, puta, zorra, perra, puta, zorra. O sea, día y noche, marica, era una cosa. Te destroza hogares. O sea, entonces eso para mí fue muy duro y me tumbó demasiado. Sí, sí, sí. En su mayoría eran mujeres. Y había algo que me dolía mucho y es cómo la gente tergiversa tu mensaje. Porque me decían como de que tú te las das de la más correcta y mira en dónde terminaste. Y es como yo jamás me las he dado de la más correcta, ¿me entiendes? Que yo hable con cierta elocuencia o que toque ciertos temas o que dé una visión de mi vida no significa que no me la dé de la más correcta. De hecho, yo al contrario. La gente siempre me tiene la perspectiva de que yo soy súper promiscua, cosa que realmente no es así. Pero la gente me ha tenido siempre al otro extremo. O sea, pero de repente me decían tanto que habla y es como yo jamás he hablado de eso. Es más, yo en cierto momento hablé sobre el hecho de que a mí una vez, o sea, me pasó con mi pareja, que si bien no me fue infiel, estaba como decidiendo entre otra mujer y yo. Y yo viví esa sensación, viví lo que es sentirse insegura frente a otra mujer y superé eso y eso me ayudó a ser mucho más segura de mí misma. Entonces esa situación a mí me golpeó muchísimo y me dio muy duro porque la gente en verdad me atacó muy feo. Y yo pensaba, mira, hay razones para quemar a alguien y para cancelarlo, pero a mí sinceramente no me parecía de pronto, pues, o sea, lo que estaba pasando no me parecía que en verdad valiera toda la lluvia de odio que a mí me cayó, porque fue muy fuerte. ¿Tienen preguntas? Sí o no, respuesta sí o no. ¿Algún personaje de la vida pública casado te ha coqueteado? No, a mí sí me han coqueteado muchos hombres casados, o sea, sí, personas famosas casadas, claro que sí, muchas. Sí o no, solo sí o no. Sí, sí, sí. Tiene una pregunta, muchachos. Pero sabés que te explico un poquito. Otra, ¿te han ofrecido dinero por algún video más 18, o sea, por grabar algo? No, mira que eso no. O sea, eso no como de que, no, gente que te escribes que mandemos un video y cosas así, pero formalmente una propuesta de esas, no. O sea, que te digan como que listo, tal cantidad de plata por hacer esto tal no. Pero sí me han ofrecido de cierta manera, no sé, como que comprarme, ¿sabes? De pronto, pero es ya a nivel conquista como de repente que un hombre te dice como, oye, tú me pareces súper interesante, súper guapa, tal, no sé qué, tal. Y tú, ay, qué lindo. Y te dicen, es que si tú estuvieras conmigo, yo te pongo esto y esto y esto. Y por su capacidad económica, tú sabes que es así. Hubo un hombre en particular que me dijo, mira, tú dejarías las redes sociales. Y yo le dije, no. O sea, el hombre que se meta conmigo me tiene que querer así como lo que tengo. Y me dice, ¿cuánto te ganas tú? Y yo le dije, y me dice, ¿y si yo te diera el doble mensual? ¿Sí me entiendes? Entonces ya ahí son temas que... Que eso debe ser mucha plata. ¡Mucha plata! Pero el tema aquí es que intentaron comprar el amor, no hay cuánta plata. Cambiar cámaras. Pero si era mucha plata. Sí, obvio. Yo tengo un interesante, chico, chico. ¿Sufres constantemente de acoso en la calle? Mira que no. Cero. Es más, a mí los hombres en la calle me saludan con un respeto que parece casi como que se intimidaran. Y es una vaina que soy yo la que soy coqueta con los hombres. O sea, a mí un hombre se me acerca a pedirme una foto. Ay, Aida, ¿cómo vas a una foto? Y yo, mi vida, ¿qué más? Claro que sí, vente para acá, ven para percollarte. O sea, yo soy muy cariñosa. Entonces, como que normalmente con los hombres yo soy así. Hay unos que me dicen como con pena de, ay, Aida, yo te puedo dar como un beso en la mejilla para la foto. Y es como, claro, si quieres te lo doy yo a ti. Y hay hombres que tienen fotos conmigo donde yo estoy, dizque, dándole beso. O sea, yo soy muy como cariñosa, ¿me entiendes? Pero es de pronto mi forma de ser, ¿no? Pero que un hombre como tal a mí me haya hecho sentir incómoda, es más, solamente una vez me hicieron un comentario raro. Era un man que estaba borracho y hasta me pareció más chistoso que incómodo. El man borracho con su grupo de amigos me dijo, hey, Aida, con todo respeto, ¿sabes una cosa? Yo me he hecho como 180 pajas por ti. No sé exactamente cuál fue el número, pero dijo como 120, 180, pero era como por ahí. Fue muy chistoso. Fue en un concierto, y fue súper chistoso porque no me hizo sentir incómoda de que se me acercaron mi mamacita, yo tal, no sé qué. No, me lo dijo más como en plan gracia y risa. Y yo me cagué la risa. Pues es que depende del contexto. Si el marica de lo grita así ya va a ser que mi mamacita te he dedicado para ir diez. No, sí, claro. Pero me gritó fue eso y yo me cagué la risa. Es muy raro hacer eso. Es muy raro hacer eso. Sí, es lo que lo harían. Así es, María. Entonces me dio mucha risa, o sea, como lo dijo, si me entiendes. Pero así que un man en la calle me haya acosado me ha hecho sentir mal, cero. O sea, cero. Sí, sí, oiga, venga. Hace poquito yo tuve un amigo, de toda la fortuna, te compartió un espacio contigo y con Lina Tejero. Ajá. Ajá, ajá. ¿Qué ajá? ¿Cómo es tu relación con Lina? Ah, ya sé quién. Este, no, súper buena. Somos grandes amigas. Muy parecidas también. Sí, es que Lina es marica tan real. O sea, tú ves a Lina en redes y es como que Lina en redes es igual en persona, tiene una energía increíble, súper genuina, súper auténtica, guapísima. O sea, a mí Lina me parece un mujerón. O sea, partidazo esa mujer, de verdad. O sea, o sea, para mí Lina es la soltera más cotizada de Colombia. O sea, me parece la soltera de Colombia. ¿Por encima de vos? Claro. Sí, 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 sí. Sí, a mí Lina. ¿Qué opina el chat? No, a mí Lina me parece, uf. ¿Qué opina el chat? Ahora, ¿quién es el soltero más codiciado de Colombia? James está soltero. Sí. Se supone. Yo creo que puede ser James. Maluma está soltero. Eso nunca se sabe. Sí. Bueno, yo digo que un Maluma, un Maluma, un James, podrían ser. Sí, yo soy soltero, parciera, ustedes saben. Un Maluma, un James, una vaina de ese estilo, diría yo. Ya así como que. Uy, ¿sabes qué? Había uno, yo me acuerdo, había un jugador de la selección Colombia que yo tenía como un crush con ese man. Uy, no me acuerdo ya cómo se llama. El chico era Benítez. No, 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 pero era un tipo, creo que apellido Sánchez. ¿Davidson Sánchez? No. Carlos Sánchez era moreno, era moreno. Era moreno. Moreno. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Tiene que ser Davin. Tiene que ser Davin. No, 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 Davinson no. Davinson no es. No, Carlos Sánchez. Davinson es un guajaro de ese maricada, tiene la benba, el tamaño de tu nariz, peli, ese maricada. No era Davinson, estoy segura de que no era él, pero hubo... Pero ¿por qué me dice quién está? ¡Epa, Carlos Sánchez! La roca, la roca. Pero eso fue hace como tres años, creería yo, pero no sé, luego vi que tenía ya como familia y tales, pero tuve como un crush con él hace como tres años que me parecía, no sé, yo lo veía como jugando, era una cosa que yo lo veía y yo decía, ay, ese hombre es bello, una vaina. ¿Jugadores de fútbol te has involucrado alguna vez? No, nunca, no he llenado esos en la laminita. ¿Y te han escrito? Yo revisando el panini, el panini. ¿Algún jugador de fútbol te ha llegado a escribir? No, mira que no. No, ¿por qué tengo yo que no le llamo la atención a ustedes, jugadores de fútbol? Eh, muchachos. Se la desantirando, muchachos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Creen que no le pescó bien a la pelota? ¡Ey, ey, ey! No, nunca, ningún jugador de fútbol. No, nunca. Ya tuve cantante, ya tuve influencer, ya tuve empresario, pero no, ningún futbolista. Cantante. Ah, sí. No, pero salí, salí. Pero nunca, nunca fue una cosa, nunca fue una cosa que en verdad como que lo pusiera, que en las redes que lo exhibiera y tal, pero sí, una cosa. ¿Se sabe, se sabe públicamente? Sí, sí. Uy, ese chile está bueno. Sí, pero tampoco lo voy a mencionar aquí, no hay necesidad. Ay, 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 ay. No hay necesidad, no hay necesidad. Le falta un streamer, le falta un streamer. Le falta, no hay necesidad. Ok, yo voy a preguntar dos cositas que no mames como filosóficas. La primera, ¿te consideras que ahora mismo eres feliz? Y la segunda, ¿la plata da felicidad? Uf, me encanta esa pregunta. Buena. Muy buena. Bueno, por eso me voy a casar, ¿viste? Ya, por eso me voy a casar contigo, mi amor. Este, bueno. Bueno, a ver, primera pregunta que si soy feliz. Mira, este tema de la felicidad. La felicidad, a ver, yo siento, depende de cómo tú lo veas. Para mí la felicidad es una decisión. Es una decisión que te lleva a tomar otras decisiones. Entonces, yo me considero una persona feliz porque elegí serlo. Lo que pasa es que una cosa es ser feliz y otra cosa es estar feliz. Entonces, me puede pasar que soy feliz, pero estoy triste. Tomo la decisión consciente todos los días de ser feliz, pero me pasó algo que me tiene triste. Entonces, hoy no estoy feliz. Pero yo sí me considero una persona feliz. Me considero plena. Me siento bien. Me siento bien. Me siento conforme. O sea, tengo bienestar. Es decir, aparte de felicidad, tengo bienestar. Pero, por ejemplo, para mí la felicidad se resume en que si yo elijo ser una persona feliz y yo voy a un restaurante con un grupo de personas y yo no me siento cómoda allí porque están hablando de un tema que me incomoda o porque me hacen sentir mal, pues me voy. Para mí eso es elegir ser feliz. Yo aquí no estoy siendo feliz. Me voy de aquí. ¿Me entiendes? Entonces, es eso. No te involucras en trabajos que te significan un peso que no estás dispuesto a cargar. No te metes en relaciones que te significan un peso que no estás dispuesto a lidiar. No te metes con personas que te corten tu libertad. No estás con amigos que te presionan o que te explotan. O sea, es eso. La felicidad te lleva a tomar otra serie de decisiones como que para conservarla. Y respecto a lo del dinero, que si da la felicidad, no. No me parece que el dinero te dé la felicidad, pero sí te hace más feliz. Es muy diferente. Ayuda. Es muy diferente. O sea, el dinero sí te hace más feliz, pero todo depende. Porque es que a nosotros nos gusta tanto culpar a factores externos que culpamos al dinero, que es una cosa de las malas decisiones que uno toma y de los malos actos que uno tiene. Entonces, una cosa es que el dinero te haga más feliz y otra cosa es que el dinero lo sea todo también. Por ejemplo, mi madrina, a ver, la persona que a mí me crió es de un barrio popular de Barranquilla, vivía en unas condiciones que realmente no eran las mejores. Tenía una cocina en la que tenía sus ollas y sus platos en el piso. El día que yo tuve la plata para remodelarle la cocina, para remodelarle la casa, para darle un juego de comedor de estreno, para darle un juego de muebles de estreno, yo fui más feliz. Entonces, es como decir, ay, yo fui más feliz el día que me compré un Ferrari. Pues marica, o sea, mira las cosas. O sea, fui más feliz el día que tuve para comprarle eso a mi madrina. A otra de mis madrinas que me crió, le dio COVID. Y me hizo más feliz el poder tener los recursos económicos para que la atendieran por particular, para que recibiera una atención mejor, para que no tuviera que esperar de pronto una línea de turnos y que de repente se pusiera peor en esa espera. Entonces, el dinero sí te hace más feliz. Pero si tú no sabes quién eres antes de tener dinero, el dinero te vuelve mierda. Entonces, si tú sabes quién eres y eres feliz, el dinero sí te hace más feliz. Y sobre todo sabiendo que con dinero o sin dinero, tú eres el mismo. Lo que pasa es que tus condiciones de vida y lo que le brindas a los demás y la forma en cómo pueden vivir tus personas amadas, pues es distinta. Pero es eso. Claro, entonces sí te hace más feliz. Ahora, y te repito, si tú crees que es que solo vas a ser feliz el día que tengas la camioneta de tus sueños, estás bien jodido. Lo que pasa es que de repente, obviamente, pasar de una moto a un carro es un tema de calidad de vida y de comodidad. Y tal vez sí vas a ser más feliz porque ya no te asoleas, porque puedes llevar a más personas. Pero es el significado que tú le des a esa cosa. ¿Ves? Entonces sí, el dinero sí te hace más feliz. No te da la felicidad. No te compra la felicidad, pero te hace más feliz. Ayuda. Sí. No te compra salud, pero te compra una atención de calidad. Sí. De total, mente de acuerdo, muchachos. Ok. Nada más, voy a tirar la... Yo creo que hablemos un poquito sobre el caso Will Smith. Epa. ¿Durón? Vale. Quiero saber la opinión, lo que ustedes piensan, lo que vieron, lo que intuyen, lo que sucede, lo que pasó en los Oscars, la actitud de la mujer, la actitud de Will, o sea, todo. Ven, yo vi que dijeron que ella dio unas declaraciones, yo no he visto eso. Pero no unas declaraciones, o sea, pasa mucho, que ella tiene con una página en Facebook que subió un video como en el 2011, en el que ella decía que ya no se quiere agarrar con él. No, eso fue en el 2017. No. Ah, ok, que ya le pareció que fue muy exagerado, que ya no quería que la defendieran, que le pareció muy exagerado. Yo siento esa como de vivienda en el lugar equivocado. No, o sea, yo siento, sí, o sea, sí, y también siento... Pero el punto está en que ella no dijo que le había sido infiel. O sea, ella jamás dijo eso. Ella lo que dijo fue que ellos se dieron un break y que en ese break ella salió con alguien que era cercano a la familia. Entonces, como que realmente la gente habla de la infidelidad a Will Smith. En verdad, nunca hubo infidelidad. Ella salió con alguien en un break que ellos se dieron. Lo que pasa es que él no era el que quería ese break. Era ella. Eso es a la vuelta. Yo estoy de un tema de que yo le soy fiel a un sentimiento, no un título. Esa es solo mi perspectiva. No, sí, pero está bien. No la tienen que compartir. Pero bueno, en cuanto, si somos más puntuales en cuanto a lo que sucedió en los Oscars. Ajá. El fiestazo, pues, que pegó. Fue buena la reacción, debía hacerlo, no debía hacerlo. Es que hay, es interesante porque tú mismo lo dices. Dices, fue buena la reacción. Es una reacción. No hay reacciones buenas ni reacciones malas en sí, ¿sabes? Simplemente hay sentimientos que uno tiene y que no sabe de qué manera manejar. De pronto, no fue lo más asertivo, obvio. Debió ser más diplomático, pero fue lo que sentía. Y en el fondo, pues, se está metiendo con una enfermedad súper dolorosa para su mujer. Se está metiendo con algo que tiene un peso y sobre todo que hay algo que la gente no entiende. Y es que este man es amigo de la familia. O sea, no es un desconocido que hizo un chiste. Entonces, como amigo, estoy completamente segura que debe entender lo doloroso que debe ser esa situación para esa familia. Solamente que pensó que su humor negro podía estar de pronto más allá del dolor, ¿no? Entonces, de pronto, yo tal vez habría de hombre reaccionado de la misma forma. O sea, se entiende la reacción. No que nada justifica la violencia. Sí es cierto, pero al final fue una reacción y uno no sabe cómo hubiese reaccionado a esa situación. No me parece que sea razón para cancelarlo, sinceramente. Pero cada quien, o sea, tiene derecho a sentirse como se siente. O sea, digo que si estuvo mal, no lo debemos cancelar, pero o sea, digo que está entre el tiempo. Porque la primera reacción que tuvo fue que se rió. Sí. O sea, él se rió. Él se rió. De pronto la vio a ella tan mal que dijo como que se está burlando de mi mujer. Pobrecita. Ok, sí. Una mala reacción, pero tampoco hay que crucificarlo por eso. Sí, tampoco me parece eso. O sea, creo que con el hecho, o sea, con las disculpas que él pidió ya me parece que es suficiente. Porque él reconoció que había caído en un error y listo. O sea, para mí me parece que eso es suficiente. Tuvo una reacción que de pronto no era la más asertiva, pero se disculpó. O si hubiese sido que el tipo hubiese durado días diciendo es que yo hice lo correcto. Aparte, eso también abrió la puerta a una frase brutal de Denzel Washington. Seguramente no es suya, pero es como de que cuando los ánimos están arriba, ¿no? El diablo viene por ti. O sea, debes tener más cuidado. Algo así decía. O como, no sé, pero fue una frase muy buena. De pronto no la recuerdo específicamente, pero me pareció chévere. O sea, lo que te dije. Él pidió disculpas, cayó en cuenta del error que había cometido. O sea, tampoco es para crucificarlo. Claro. Ok, Paisa, ¿tú qué opinas? Nea, es que para si uno al final de cuentas solo sabe la verdad que le cuentan a uno públicamente. Uno no sabe lo de nadie, uno no sabe para quién trabaja, uno no sabe ellos dos dentro de su relación. Cómo lo han manejado, cómo lo van a manejar, cómo lidian con eso. Pero ahorita el fucking Will Smith está en una crisis en todo el sentido de la palabra. O sea, el mal celestro, solo la vida en 10 segundos. Literal celestro, solo la vida en 10 segundos. Y también es de compadecer, pues. Pero también siento que la mujer es inoportuna. ¿Por qué? Creo que esos comentarios a veces suelen ser inoportunos. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Lo que había dicho, que no se quería casar con él, que ella se casó con él por presión. Por presión de la mamá. Por presión de la mamá. Pero espérate, ¿eso fue un comentario viejo suyo o lo dijo hace poquito? No lo sé, del 2011. 2017. Ah. Algo así, bueno, en fin. No, pero fue viejo. Sí, pero que... O sea, porque más o menos, o sea, la gente dice que Will Smith está donde no debe estar porque unos comentarios que él hizo fue que ella es la mujer de la vida de él, que él siempre soñó con casarse con ella. Y lo de ella en el 2011 era que ella se casó por presión, que ella no quería, que ella lloraba todos los días. ¿Quién no va a querer casarse con Will Smith? Es Will Smith, es Will Smith, weón. Y sí, eso decía que la mamá fue la que la obligó a casarse con él y que por eso fue que se casaron. Pero entonces sí, la gente también se le está yendo muy encima a ella porque luego de que él hizo lo que hizo en Oscar, también pues le va a decir que le pareció muy exagerado, que no quería que la defendiera, que ella no le pidió. Ay, no. Y qué fue lo... Ah, bueno, y sacaron lo de la supuesta infidelidad, pero es verdad. O sea, el contexto fue que se dejaron y bueno, pero las están cancelando ellas también, o sea, los dos. Las están cancelando por parte. Ay, no, pero eso está mal que ella haya dicho eso, porque, o sea, si tu marido igual la embarra, decir como, oye, fue una embarrada, pero él lo aceptó. Tampoco se le vayan encima. Entiendan que, bueno, él me quería defender, no soportó. Esta enfermedad ha sido muy dolorosa para mí. Ay, no, qué feo. Y también salieron las, bueno, lo voy a decir así, por las feministas en Twitter empezaron a poner que eso fue machismo. Que porque la invalidó de que ella no se podía ofender a sí misma, no sé qué. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas del feminismo? Yo quiero saber la opinión de Aida. ¿Del feminismo actual? Nos hacen un space en Twitter. Y sus etapas y... No, no, nosotros no hablemos. Nosotros no hablemos. El feminismo actual, sus etapas y sus formas de expresarlo. Porque es bien controversial. Es que hay lugares en los que el feminismo es necesario, hay otros en los que de repente ya no tanto. ¿Ves? Porque hay feministas que son muy exageradas. Y que todo para ellas es, claro, el beneficio del hombre opresor frente a las mujeres. Y es como que, mira, o sea, te estás pasando. ¿Ves? Pero hay otros momentos en los que sí me parece que es válido el feminismo, porque es que hay mucho machismo. Claro. A ver, de entrada que todos tenemos como un machismo intrínseco. A ver, en el momento en el que una mujer hace un comentario de... Ay, claro, te lo voy a poner así. Yo he visto muchos comentarios negativos que me hacen a mí y que yo digo, ven, esto es por el machismo intrínseco que tenemos. Y es como cuando alguien dice, ¡Ja! A esa ninguna le ha cuajado. Entonces tú entiendes que dicen ninguno le ha cuajado, porque al terminarse una relación de manera tan rápida, asumen que es que allí no hubo éxito. Porque entonces creen que el éxito es la esposa, el perro, la familia, y creen que todas queremos casarnos. Y eso es machista. Porque te meten en la cabeza, la familia es la base de la sociedad, sí, pero de repente todas no queremos ahora mismo una familia. Algunas solamente queremos divertirnos, pasar increíble y luego, sí me entiendes. Pero eso de pronto es un poco machista. Hay actitudes de los hombres que son violentas y que ellos no lo notan. Y es por ese machismo que hay intrínseco. De repente, yo qué sé, ahora mismo tenemos leyes que son mucho más igualitarias. Pero a veces la igualdad no es darle a todos lo mismo, sino darle a todos lo necesario para estar al mismo nivel. Entonces es mejor equidad. Y eso, exacto. Y entonces eso pasa, por ejemplo, en el lado de las mujeres que a veces necesitamos de pronto de ciertas leyes particulares para que nos pongan al mismo nivel de ciertos hombres en algunos aspectos. Entonces el feminismo sí se necesita en algunas cosas. Pero hay mujeres que exageran y que se pasan de piña y que hacen comentarios que no son necesarios y que simplemente parece como si las estuviese adoctrinando quién sabe quién y estuviesen repitiendo como loros. Entonces depende. ¿Qué pienso del feminismo? Que a veces es válido y hay mujeres que lo saben llevar muy bien y otras que rayan en extremos en los que exageran. He visto comentarios feministas de sí sabían que si uno saca no sé qué de la médula puede tener hijos. Es decir, que las mujeres no necesitamos de los hombres para proquear. Y es como marica, o sea, y ahí te estás pasando. O sea, no. Todas las razones. Quiero saber otra cosa. Y es en cuanto a la privacidad. ¿Vos cómo ves la privacidad hoy en día en cuanto a ser creador de contenido? Que cuando vos asumís un rol, un personaje, lo que sea que hagas en redes sociales, tenés que asumir las críticas, los halagos, lo que te digan. Y asumir la privacidad en tu vida en general. Que pierdas muchas cosas, pero ganas otras. Depende de cómo lo manejes. O sea, creo que mi palabra favorita en este es depende. Porque es real. Relativo, sí. Sí, todo es que depende. Por ejemplo, en mi caso, yo no puedo pedir que no se metan en mi vida. O sea, eso sería un absurdo de mi parte. Yo sería una ridícula de primera categoría. Yo sería la primera en tacharme de ridícula. No se metan en mi vida. A ver, yo le digo a la gente cuándo cojo, cómo cojo. O sea, ¿de qué me hablas? Yo, de la única manera que yo no hablo de algún aspecto de mi vida es que involucra a otra persona. Porque el resto yo soy súper abierta en todo. Yo digo lo que siento, cómo me siento. Porque eso me hace sentir cómoda. Es mi forma de ver las cosas. Pero hay personas que no hablan de su vida privada. Solo son creadores de contenido. Y la gente igual se mete en sus vidas. Y es como, tú tienes que saber cuándo una figura pública te autoriza para involucrarte en su vida, como yo, cuándo es válido involucrarse en su vida y cuándo no. Por ejemplo, si a un artista se le filtra una foto en cierto contexto, no estamos hablando ni siquiera de intimidad, pero es como, ahí no te está autorizando para que tú opines, si me entiendes. Es un tema que mantuvo en privado y que se hizo público por factor externo a esa persona. Pero si el día de mañana yo salgo con alguien y lo publico, pues naturalmente la gente va a dar su opinión. Y va a decir, no, es que estaba mejor no sé quiéncito. No, es que realmente estaba mejor no sé quién. Y tú no puedes culpar a la gente por eso. Porque es que tú les abres la puerta. ¿Me entiendes? Entonces van a querer opinar. Y hay gente con la que uno es tan cercano porque es real. O sea, a mí hay gente que me habla como si yo fuese su hermana. Y yo me siento tan cómoda con eso que yo soy como que, ay, sí, tal, no sé qué. Entonces yo no puedo crear una comunidad tan cercana a mí y luego no se metan en mi vida porque es mi vida privada. No. Lo que sí les puedo decir es como que, hey, esto es mi vida privada. Y sí, en verdad, ya dejaría que se metieran. Pero es que me siento tan incómoda hablando de esto que no quiero. Y ya. Pero no es, no tienes el derecho. Es, hey, si bien tienes el derecho yo me siento incómoda con eso. Entonces como que no hablemos de eso. Ya. ¿Ves? Pero eso es lo que siento. Que cada quien maneja sus redes diferentes. Y si tú le publicas a la gente todo, pues marica, la gente se va a meter. Otra cosa. A ella cree en las energías. Ay, sí. Las vibras en todo eso. Sí. O sea, ¿tú crees que vos sos capaz de percibir cuando alguien es una mala persona? Ah, no, eso no. Eso no, pero sí sé que hay gente con la que me siento muy cómoda y con la que siento que fluyo. Y hay otras personas con las que por alguna razón me siento, converso, y es como que luego estoy cansada y digo, me siento mal, me siento, se siente feo. Entonces, y yo como que en ese sentido soy full delicada porque sí me ha pasado con personas. Que me siento a hablar con ellos y me siento súper mal. Y como que me pesa la espalda y no sé, se siente feo. Simplemente quiero como que salir corriendo. ¿De qué se ríe? No, es que todo el mundo se está insultando a Guti. Chávez, Chávez, Chávez. Es que de hecho nada hace un TikTok. ¿Qué llamaba Guti? ¿Qué me lo falta? ¿Qué me lo falta? Las preguntas de Guti que no. No, de buenas, son preguntas. Son preguntas interesantes. Son válidas. Yo tengo una que la hacemos, extraño acá, la hacemos a todo el mundo. Ajá. Y es, ¿has tenido alguna experiencia paranormal? Uy, te la golió Guti. Siempre la hago yo, yo aprendí la idea. Yo sé que siempre la hago. Déjelo, déjelo, déjelo. Ok. Déjelo, déjelo. ¿Alguna experiencia paranormal? ¿O que consideras algo extraño? O sea, no es realmente que le haya aparecido al diablo. Algo extraño, pues. Algo así. Ah, bueno, una vez estaba como hablando con alguien y sentí como una sombra negra por detrás y fue súper raro. Y me pasó también una vaina que fue súper fuerte. Y es que yo tuve una pareja que fue con quien me iba a casar y eso y resulta que a él le dio COVID. Y hubo un día, te lo juro, fue una vaina rarísima. Y es que, bueno, no sé si será de pronto psicosis de uno o si en verdad si habrá sido algo paranormal porque él luego me dice cosas que yo digo mierda. Entonces, sí fue lo que yo sentí. Y fue que hubo un día en el que nos lo llevamos de urgencia para el hospital al día siguiente porque durante toda la noche estuvo mal. De hecho, mi pareja casi se muere de COVID. Yo me interné, me interné en el hospital y todo con él. O sea, él tenía COVID y yo firmé una autorización para internarme con él y estar ahí cuando no dejaban. pero solamente como para cuidarlo y no abandonarlo en ningún momento. Más muere de así que para... Por favor, gracias. Bendito, eh, muchachos. Te doy un aplauso primero. Valores, valores me dan. Un aplauso. No, es que uno se impresiona porque es que muere de así casi no hay. Un aplauso muy difícil. Sí, sí, sí. Entonces, por eso... Entonces, o sea, bueno, es que la gente también se vivió el tema de cómo yo viví el COVID con él y yo nunca... O sea, yo no me separé ni un minuto de él. O sea, nunca. Y de hecho, él me lo dijo en algún momento. O sea, si tú no te quedas conmigo, decía que en verdad ya yo no tenía fuerzas, tú estabas ahí como diciéndome aferrate a la vida. Pero es verdad, él casi se muere de COVID. Y un día, te lo juro, marica, ese hombre estaba acostado en la cama y yo lo vi y estaba como un cadáver. O sea, es como si el alma se le hubiese ido del cuerpo por un momento y fue rarísimo porque literalmente vi como una luz encima de él, pero no es como una luz brillante, sino como simplemente algo borroso, como algo borroso encima de él y lo vi y era como, te lo juro, si no tuviera alma. Fue una mierda horrible. Y para mí eso fue loquísimo y resulta que ese día él me dice que él alucinaba, él me dice que se le apareció una tía que se había muerto, que se le sentó en la cama, que lo tocaba, que le decía que no era su momento. Entonces, o sea, es muy raro porque yo a él no le dije lo que había sentido. Obviamente no le iba a decir como que, oye, sentí que te estabas muriendo. Pero él luego me cuenta que esa noche él sintió eso y esa misma noche yo también lo sentí. Pero fue una experiencia, te lo juro, rarísima porque era como si sintiera que el alma, o es como si pudiera ver el alma cómo se le va del cuerpo, rarísimo. Y de verdad que él se estaba muriendo. O sea, fue, creo que fue como que lo más raro que me ha pasado. Y te digo, no sé si será paranormal o ser así cosas mías, pero eso fue lo que yo viví. Entonces fue bien, bien loco. Ok, algo muy heavy. No, se sabe que hay algo entre el cielo y la tierra. O sea, yo creo que eso fue real. Hay cosas. No, y de hecho, te digo una cosa, o sea, también el doctor lo decía, o sea, a mí el médico me dijo algo, pues a mí, pero no se lo dijo a él. Pero fue como que si él se me apagó otra vez el teléfono, pero se van completando las horitas. Epa, 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 igual le faltan 15 días, mía. Listo. Entonces, no, mira que el médico a mí me dijo algo y fue, si ustedes no lo traen hoy, o sea, se muere, de verdad. Sí. Y después de eso, Aidan, ¿no hay posibilidad de que ese amor se reconstruya? No, de verdad que no. Pero quedaron en buenos términos. No, es que no quedamos tampoco en buenos términos. Eso fue lo que más me dolió, ¿sabes? Lo confieso, me dolió mucho. Yo, no sé, es bien raro. A ver, este es mi momento de asincerarme con mis sentimientos. Mira que yo siempre pensé, o sea, siempre lo dije, o sea, este va a ser el hombre con el que yo voy a terminar y toda la vida va a estar allí. Porque yo decía, o sea, si él y yo terminamos, marica, yo quiero que esta sea la persona que me invite a conocer a sus hijos, que me invita a sentarme con su esposa, porque el amor que yo tenía por él era, o sea, enorme, ¿sí me entiendes? Y luego las cosas terminaron de una manera tan fea, o sea, eso me duele. Cualquiera de esas mierdas es una pelle. Terminar mal, yo creo que es lo más triste. Lo más triste. Es cierto. Creo que fue lo que más me dolió, que termináramos y de repente ya ni siquiera nos podamos ver y saludar y decir, oye, ¿cómo va tu vida? Qué chévere lo que estás haciendo. Yo creo que eventualmente se sanará y se encontrará. Sí, de pronto sí, pero sí me dolió mucho eso, que de repente ya no nos podamos ver y decir como, ey, qué increíble lo que está pasando en tu vida. O sea, incluso que me mame gallo y me diga, ven, ¿qué pasó con esta persona? ¿Sí me entiendes? Porque siempre pensé eso, que iba a haber esa amistad, esa complicidad entre nosotros, aún cuando ya no fuéramos pareja, porque el amor iba a seguir allí. Pero ya es como que él resiente muchas cosas de mí, porque yo también cometí muchos errores cuando terminamos. Yo resiento muchísimas cosas de él y es como que ya ese resentimiento no va a dejar que volvamos como a poder tener una conversación. De hecho, yo nunca más supe de él y él, pues, no sé. Bloqueados, bloqueados. No estamos bloqueados, pero como que sí, no... ¿Contacto cero? Contacto cero. Estamos en contacto cero, sí. Bueno, otra pregunta también relacionada a esto, pues, del tema de todo esto paranormal y todas las cosas raras. ¿La señorita Aida cree en alguna conspiración? Tipo, ¿hay gente que cree que no se está bueno? No, no creo en ninguna teoría. Teoría conspiranoica. Iluminati, reptilianos. Que los humanos no fuimos a la luna. Sí. O hay gente, un montón de mierdas que tuvimos contacto con esta terrestre hace años, que las pirámides, que no crecen absolutamente nada de eso. Es que pasa algo, y a ver, cuando yo me dispongo a creer en algo, luego debo tener el peso argumental como para que si alguien me lo pregunte yo decírselo. Entonces, como nunca como tal me he esforzado por adquirir un conocimiento que me haga debatir eso, como que no creo en ninguna teoría conspiranoica. O sea, ¿no has tenido tu noche de poner videos en YouTube? Sí, he tenido mi noche de poner las pirámides no sé qué. Sí me entiendes. Los videos son una chimba. Sí, Michael Jackson no está muerto. Michael Jackson no está muerto. Michael Jackson no está muerto. Es una cosa de que debe haber vida inteligente en otros planetas. Debe haber. O sea, es una cosa de que porque somos los únicos y especiales en el mundo. No, el universo es una cosa inmensa. Debe haber. Sí o no. En el voto presidencial. Sí, claro. Sí. Vamos a tomar toda la política. No, no. Cuárdatelo para ti. No, porque... No, y es que yo siempre he pensado, yo siempre he pensado, por ejemplo, que... A ver, ¿a mí por qué me sigue la gente? Habrá gente que me siga porque dice, ay, ve, esta pelada habla chévere. Hay otra gente que me sigue porque, ay, habla de sexualidad bacano o, ay, hace un sketch que me dio risa o me cae bien. Cuesta chimba. Pero a mí nadie me... O porque, marica, esa vieja se ve que debe tener la cuca bonita. O sea, yo que sé las razones. Obvio. Entonces, yo sé. Pero yo que sé las razones por las que la gente me sigue. Pero ninguna de esas razones es porque sus opiniones políticas o porque nada. Entonces, si la gente no me sigue por mis opiniones políticas, yo no debería hablar abiertamente de eso porque es que luego voy a coaccionar a personas a tomar decisiones y no me parece responsable. Entonces, yo no le voy a hacer campaña a ningún político. Creo en lo que creo. Eso sí, bien argumentado. Y me doy trompa con el que sea no mentira. Con el que sea. Pero te gusta debatir del tema en tus reuniones con amigos. Me gusta hablar del tema. Y sí me gusta debatir porque el debate es maravilloso. Me encanta. O te ayuda a que cambies de opinión porque tu opinión no es la certera. O te ratifica que lo que tú piensas es porque te lleva tanto a nutrirte de argumentos al momento de debatirlo como a entender que esa persona está diciendo pendejada. Entonces, también eso ayuda. Siempre es muy chimba haber como puntos de isa diferentes. Así se nutre uno. No, yo amo el debate. Y amo cuando alguien me hace cambiar de opinión. O sea, me encanta. Me encanta. Me encanta porque digo como mierda. O sea, sí. O sea, me acabas de enseñar algo que no sabía. Me acabas de dotar de herramientas para argumentar cosas. O sea, maravilloso. A mí me encanta. ¿Te consideras regionalista? No. ¿Pero no? Cero, cero. Sí, cero, cero. ¿El conseño es regionalista? Sí, pero mira que yo no. Pero los paisas somos más regionalistas. No, los paisas somos la más regionalista del mundo. Ustedes son como los argentinos de Colombia. Puede ser. Que somos unos creyos de mierda. Defendemos Medellín a capa y espada. Y sí. Porque ustedes... Pero es que a ver, o sea, te voy a decir una cosa. Siendo Medellín como es, o sea, tienen para creerse porque es verdad. O sea, Medellín es... Me encanta. La mejor ciudad de Colombia. ¿Cómo? La mejor ciudad de Colombia. Sí. Dicho por ahí a ver... Depende. No, no, no. Yo me atrevo a decir que sí. Aquí no cabe el Depende. Aquí sí no cabe el Depende. Se le alimentó solo al peli y ahora somos los tres. No, sí. Es que Medellín. Sí, Medellín es la verdad. Es otra vuelta. Otra pregunta que recién me volvió. Y es que, ¿qué tan cierto es que hay mujeres, pero también hombres, no sé si usted de pronto les pasa o les ha pasado a algún parcero, que tienen la fantasía de ir a un bar swinger, ¿se dice? Sí, sí, sí. ¿Eso a qué se debe como que ir a un bar swinger? No, pero es curiosidad. Y eso le... Hay personas que les pasa y otros que no. O sea, hay gente que no le da curiosidad a eso, el tema del bar swinger. Ajá, sí. O sea, no. A mí, por ejemplo, no me gustaría ir a un bar swinger. Porque a mí me gusta que todo fluya orgánico. Entonces, como que ir a un bar swinger sería como vamos predispuestos a que vamos a cambiar de pareja, te vas a acoger otra persona y es como que... Eso. Sí. Nada. Eso es eso. No se te quita la cabeza. Sí. Es parte como de las fantasías en general. Sí, sí. Ok. ¿Cuánto llevamos ya en directo, Neda? Una hora y media. Una hora y media. O una hora y media. Una hora y media. Dos horas y treinta y tres minutos. El podcast es muy largo y yo no me había dado cuenta. Es que hemos fluido muy bien. Hemos fluido muy bien. Una chimba. ¿Has estado cómoda? Me ha encantado. ¿Te ha gustado? No lo ha llamado su tóxica. ¿Cómo te ha sentido? Yeah, 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 yeah. Le estoy preguntando. ¿Tiene tóxica? ¿Yo acaso se supieron? ¿Cómo te has sentido en esas dos horas y media que hemos hablado? Ojo, ojo, porque no quiero que me mechonen por ahí. Cuando yo digo que si no lo ha llamado su tóxica me refiero a que todos tenemos un tóxico. Es sarcasmo. Muchachos, en el chat y le apagamos el micrófono a Guti. Arcasmo. En el chat y le apagamos el micrófono a Guti. Entonces, esa es su primera vez en Twitch. Ay, ¿cómo le ha pasado? Ay, le ha pasado increíble. A mí me ha encantado. Es fácil, te gustó. Sí, ma. Sí. Me la ha pasado brutal. El setup, a ver, hablemos del setup, del estudio. ¿Te gustó el estudio? ¿Ya quién se lo va a aguantar? Sí, está chévere. Me encanta, me encantó. Diseñador de interior, de muchachos, me ponen, se pueden comunicar con el negro. Me encantó. Todo se ve muy profesional, me gusta. Amén, amén. Pero todo en las cámaras eso es mío. Oiga este. Sí, yo. Se lleva el mérito. Yo soy el que acababa de organizar todo. Sí, yo soy el que pongo los ángulos, el que ilumina. ¿Cómo te vas a llevar el mérito de esto? Uy, pelica no, ojalá te doy ni con micosis gonorrea. A ver, ok, ya pasamos las puntas del chat. Bueno, muchachos. Las puntas de nosotros, vamos con las puntas de Instagram. Carlos Rodríguez, para no quitarte más. Por acá, Carlos Rodríguez nos dice. Ay, no, yo estoy feliz. Y a mí que me... Otras dos horas. Marica, yo soy como un loco cuando aparece, o sea, así que entiende. O sea, yo creo que Aida pasa el top del mejor podcast de la media. Yo creo que sí. Muchas veces consideran que este es de los mejores porque, Marica, hemos fluido, hablado de todo. Dice, quiero mandarle un saludo especial a Diego KL7, que dice, Aida es muy top para hablar. ¡Qué bello! Hermoso. Desde que empezamos con las puntas de Instagram en los videos, ¿tú haces guión? No. Nunca. No, 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 mira. Yo lo que hago es, esto, esto, si yo hago un guión, luego me obligo como a tener que seguir al pie de la letra. Lo que yo siempre hago es como digo, ¿qué quiero decir? O sea, ¿cuál es el mensaje que quiero dejar? Entonces digo, no, yo quiero decirle a las mujeres que esto y esto y lo otro. Bueno, ¿a través de qué lo voy a lograr? De tal anécdota, listo, y ya ahí me organizo. Entonces sé que primero tengo que contar la anécdota, empiezo por esto, luego por esto, y la concluyo. Pero intento como que no hacer un monólogo como tal, escrito, y para seguirlo al pie de la letra, porque como se me olvide algo mientras estoy grabando, dejo de fluir, me bloqueo, entonces como que no, no me funciona así. Por acá, Luz Rodríguez le preguntó, ¿qué piensas de la poligamia? Ay no, qué linda. Madaraxta dice, denle comida, debe tener hambre. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta la comida patrocinada nada más y nada menos! ¿Por qué muchachos? ¡Me encanta la comida patrocinada! ¡Ah! Ahora también se va a hallar la comida este chico. Ay, nos pide a nosotros también. Sí, señores. Lastimosamente, qué desgracia para mí, les pide. ¿No habías comido en el restaurante del Paisa? Nunca. Te va a gustar muy bien. Porque nunca me han invitado. Pero ahora ya te invité. La mejor hamburguesa de Medellín. Tenemos la mejor hamburguesa de Medellín. Sí, señores, gracias a Dios. Pan y pedazo, tenemos envíos a todo el área metropolitana de la ciudad. El sur ya lo tenemos dominado, acabamos de hacer cocina oculta. Adorado. Pidan a Pan y pedazo a través de las aplicaciones Rappi, Clubi y Didi. Chao. Bueno, si piensas Gutián, puedes traer las comillas. La pregunta es de Luz. De Luz Rodríguez. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pan y pedazo. Pan y pedazo. Bueno, bueno, bueno. El mejor lugar de... ¿Qué regalo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo es la vaina? Mira la cámara. No se puede perder las hamburguesas de Pan y pedazo de las nuevas hamburguesas de Medellín. Sí. Así mirando las cámaras. ¿Hamburguesas? Venga. Ay, hijo de reja. Tío de puta policía. Tú liotas, es que me trae al Burger Master, tú liotas. Por favor. Va, 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 Guti. Luz, luz. Dale, puti, dale. Ven ahí con Luz. Eh, creo que ese silencio el micrófono de venta. Eh, no. Ah, de pronto, mira la luz del micrófono. Está roja. Ay, no, venga. ¿Cómo se llama? Ay, 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 ya está verde, ya está verde. Ya ahora sí. Se repite, se repite, se repite. Ok, se repite, se repite. ¿Otra vez? Dale. Venga. Pero se llama hamburguesas pan y pedazo o pan y pedazo? Pan y pedazo. Listo. Ya, basta. Déjenlo fluir a uno. Pan y pedazo. Las mejores hamburguesas de Medellín. La pregunta Luz. ¿Qué piensas de la poligamia dice Luz Rodríguez? Ah, bueno, es que yo siempre dije cuando empecé a hablar de sexualidad que lo que yo quería es que la gente supiera que hay una variedad de opciones y que cada quien está en la libertad de escoger la que quiera. No porque yo vivo de cierta manera, tú vas a vivir así. ¿Me entiendes? Y en ese sentido, la poligamia pues es una decisión válida. ¿Qué pienso yo? Yo no podría, digamos, vivir en poligamia. Porque aparte no sé, o sea, yo tengo algo y es que a mí me encanta sentirme que soy como esa persona especial para el ser que yo amo. O sea, no lo puedo evitar. Epa, me gusta sentir eso. A mí me gusta que lo mío sea muy mío. Epa. Sí. Entonces como que yo no podría vivir. O sea, no podría vivir la poligamia. O sea, no, 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 no. O sea, no lo disfrutaría, no sé, no daría. Pero no juzga a nadie que la viva. No, no. Quien viva en poligamia es maravilloso y si te funciona y si vive bien. Yo he oído casos de personas que viven el man, dos mujeres y son felices porque tienen una relación entre los tres y las dos chicas. Pasan increíble y o sea, sí me entiendes. Pero yo no me pinto. A gustos, en gustos. Bueno, Santiago 8 pregunta ¿cuál es el mayor conflicto mental que has tenido? El mayor conflicto mental. Es que no sé a qué se refiere él. Así de pronto que yo haya estado como decidiendo algo que me generara conflicto o si se refiere más bien como a pasar alguna crisis. De pronto, sí, una crisis. Más fácil por el tema de la crisis. El más fuerte. Creo que una vez que tuve una pelea con mi mamá que pensé en acabar con mi vida. ¿Ah, sí? Sí, fue muy fuerte. Sí, fue muy fuerte. O sea, yo siempre tenía esa intriga que pasa por la cabeza de alguien que piensa en acabar con su vida. Te voy a explicar qué es lo que pasa y por eso uno tiene que saber pedir ayuda. Eso no es que de un día para otro tú lo pensaste. Es un tema que se va cosechando en tu cabeza y que si no sabes pedir ayuda antes pues terminas haciéndolo, ¿no? Pero es como cuando estás tan cansado y cuando tu mente es como tan abrumadora y se te vienen pensamientos tan feos que literalmente tú estás demasiado cansado y quieres descansar y tú dices ¿sabes algo? La vida me quedó grande y aquí es pero lo que pasa en ese momento de crisis es que uno no está en la capacidad de entender que lo que se viene es mucho mejor. O sea, yo me pongo a pensar y digo si yo hubiese hecho eso de lo que me hubiese perdido. O sea, si yo ahora mismo me siento en mi mejor momento y sé que de pronto vuelvo a tener una crisis en algún momento de la vida porque así es la vida. O sea, tú estás arriba y luego bajas y así sucesivamente. Pero sé que al final siempre hay una luz y eso también se lo quiero decir de pronto a la gente que no sé que está pasando por depresión o que está viviendo situaciones que hacen que ya no quieran seguir adelante y es tú hoy sientes que vas a descansar y que de repente esta es la solución a tu problema pero te juro que cuando pases esa crisis todo se va a ver increíble porque estuve ahí y si me entiendes y de verdad yo te lo juro o sea, yo un día casi me tiro por el balcón o sea, fue fuerte. Fue fuerte. Sí. Pero eso sí, súper importante, vayan al psiquiatra psiquiatra y no satanicen la medicación. Yo tomé medicación como por cinco meses y hace como dos años y medio no sé qué es tomarme una pastilla psiquiátrica, o sea. Ahorita que lo dices que se satanice me dan ¿Pero de pronto por volverse pendiente o qué? No, pero mira que ey, es como te lo digo haz de cuenta que tú eres diabético te dicen no controles su insulina con meditación no, te tienes que poner tus jeringas y tus vainas y tu medicamento y te lo tienes que tomar o sea, si tienes una enfermedad tú tienes que buscar la medicina para esa enfermedad entonces si tú sufres de depresión te tienes que tomar tus antidepresivos y no pasa nada está súper bien y en algún momento de la vida cuando lo que te pasa es por una crisis puntual lo superas y todo maravilloso te lo juro o sea, si yo no hubiese tomado mi medicación yo hubiese hecho alguna locura si me entiendes entonces yo de verdad te lo digo tomé antidepresivos tomé ansiolíticos duré un periodo en crisis en el que no me podía acercar ni a cuchillos porque podía hacerme daño o sea tú imagínate y allá voy también de repente hoy hay mucha gente que me ve obviamente hay mucha gente que me odia pero también sé que hay mucha gente que me quiere y hay gente que ve y dice yo voy a ir tan empoderada que chévere y tal yo he pasado por cosas fuertes si me entiendes para ser seguro el camino de la seguridad no es de miel sobrejuelas ni de rosas y margaritas es duro y complejo entonces un día yo fui insegura un día yo tuve crisis de ansiedad un día yo tuve depresión o sea yo he vivido muchas cosas y hoy me siento plena y feliz uno supera ese tipo de crisis pero todo lo malo que te pasa ayuda a construir el ser que vas a ser hoy hoy me siento orgullosa de quien soy pero eso ha costado muchas cosas y todo se supera de verdad que sí quiero que te contraten en TED creo que se llama quiero una charla tuya la mereces Dios mío oh my god gracias Carlos Guzmán pregunta eso no habíamos tocado ese tema a ver espera primera vez que la veo déjenle mensajitos ahí en el chat déjenle el instagram de ahí lo silenciaste pero no alcancé a decirlo en minichócolo ay que minichócolo dijo que primera vez que la veo pero severa energía amor ay y alguien dijo Sócrates reencarnaste qué lindo de verdad a mí eso me hace muy feliz sabes y la gente en la calle o sea hay gente que se me acerque y me dice como que qué pena incomodarte y es como a mí no me incomoda que se me acerque la gente o sea yo me he dado cuenta de que hay gente que dice no tengo mis días no cuando yo tengo un mal día a mí me hace feliz que alguien se me acerque en la calle porque siempre me sube la energía o sea siempre siempre es súper bonito es súper especial o sea como que y siempre me dicen cosas tan bonitas o sea a mí nunca nadie me ha dicho en verdad nada malo y una vez una persona me dijo algo pero fue como en plan de debatir y fue como tu argumento no tiene sentido porque me dijo es que me parece mal que incites a las niñas a crear OnlyFans y es como yo no tengo eso o sea de qué me hablas o sea estás como loco no jamás o sea no tengo eso de qué hablas pero del resto todo el mundo me dice como oye te admiro mucho oye hubo un día que hablaste sobre tal tema y de verdad desde que te escuché siento que como que tengo una mejor relación conmigo misma o sea muchas cosas súper bonitas y eso al final del día es lo bacano no se trata ni siquiera de que digan ay es que Aida si es famosa si tiene tantos seguidores eso me da igual pero el hecho de impactar la vida de personas y que te recuerden por algo bonito también es como gracias de gracias lo más especial por acá Carlos Guzmán pregunta que les decía no habíamos sacado ese tema y es qué tal perrea Aida bueno del 1 al 10 ¿cómo te consideras? del 1 al 10 yo digo que como 8.7 o sea tampoco tampoco me siento así muy que la que mejor perrea ¿ustedes creen que uno puede autocalificarse o es mejor uno dejárselo a la persona uno puede autocalificarse pero con humildad no porque uno es consciente no es consciente de las cosas yo me reo muy chiva es que no le preguntamos usted perra de Simba le preguntamos si no puede autocalificar sí claro no se puede autocalificar siempre siendo sensato pero cuando le preguntan siendo sensato claramente género musical favorito para bailar para bailar obviamente no mentiras para bailar salsa ahí sí soy mocho yo también soy mocho tres piernas izquierdas no, no, no o sea para bailar salsa para cuando alguien te gusta mucho y tú quieres como terminar en la cama perreo sucio obvio cuando te está conquistando un guajiro vallenato esos guajiros a uno la ponen una cosa es que es importante y fundamental en un hombre para conquistar que sepa bailar ay sí sí porque es que sabes algo o sea no es que sea un requisito obligatorio pero te facilita muchas cosas porque si tú conoces una nena en una discoteca y no sabes bailar ¿cómo te la vas a levantar? en cambio si tú sí sabes bailar y la sacas a bailar están bailando y el baile les da como como una puerta para conectar para tener química para hablar suave de algo me hizo caer en cuenta de algo y es algo que escuché y es que qué tan real es que conseguir novio novia en una discoteca no es lo ideal porque uno se encuentra con un lugar así como no pero es relativo 100% oíse Aida que sepa bailar o que te haga reír ambas no pero una de las dos una de las dos que me haga reír que me haga reír sí eso sí o sea que me haga reír voy a aprender a bailar pero aprender a hacer reír es como no a mí un hombre que me haga reír me levanta ¿sabes por qué la niña sin bracitos no puede abrazar a la mamá? ¿por qué? pues porque la niña sin bracitos no puede abrazar a la mamá sí pero pensé que responde algo diferente no podía ser tan predecible ¿pero por qué? pues porque no tenía brazos no tenía mamá con eso me retiro muchachos muchas gracias por la traducción sí, váyase sí, váyase espiamos si yo sí, sí, ándate 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 despeje ok bueno ah no, pero espérate tú hiciste una pregunta que nunca respondimos y fue el tema de que de que conocer a alguien en una discoteca para tener una pareja no era ideal ¿tú qué opinas? no, o sea es que cuando tú encuentras a la persona que es puede haber sido en una discoteca en un puteadero en un bar o sea, donde sea es como por ejemplo hay gente que dice el sexo en la primera cita no te toman en serio no eso es mierda o sea es más te lo digo o sea yo tuve sexo en la primera cita con una persona con la que duré tres años y me iba a casar y tuvimos sexo en la primera cita a mí me pasó parecido también o sea obviamente nos conocíamos de antes y tales o sea pero la primera cita como tal de decir vamos a salir en plan romantiqueo cogimos la química sexual es fundamental sí, sí, sí entonces como que en verdad ese tema es que es que no te van a tomar en serio es que no si tú eres la persona con la que esa persona encontró lo que estaba buscando no importa si fue en la primera cita en la segunda o en lo que sea o sea no van a terminar juntos y no fue la primera persona es que es más o sea qué cosa tan curiosa que mira yo tuve sexo en la primera cita con alguien con quien duré tres años tuve sexo en la primera cita o sea estamos hablando de citas cuando ya formalmente se invitan a salir ya en plan en plan romántico tuve sexo en la primera cita también con alguien que quería una relación conmigo súper formal o sea que quería de verdad formalidad conmigo y al final bueno de repente las cosas tuvieron que terminar de manera prematura pero terminé teniendo sexo en la primera cita con esa persona entonces como que yo siento que eso no no incluye no incluye al contrario a mí me parece que une mucho porque es como de que si a ti eso te parece un aspecto importante es wow oiga si funcionó ten coñas sí claro la mente sí tu parte favorita de tu cuerpo uff bueno de mi cara mi nariz natural tú eres natural tienes alguna cirugía ay espera ¿qué? tienes alguna cirugía sí claro pero no la nariz o sea mi nariz es natural ya aquí presumiendo la nariz bueno de mi cara me gusta mucho mi nariz o sea me encanta y bueno mi mirada también porque cuando me pongo coqueta es como que tal y cuando me pongo tierno también se me nota entonces como que la mirada me gusta mucho y de mi cuerpo uff los senos y la espalda me parece como una cosa ah o sea me encanta como que yo me voy al espejo en bola y es como y yo digo como por esas tetas se caería el imperio romano mami bueno muchachos que hue puta podcast que hue puta podcast yo creo que sí con esto validamos que somos el podcast número uno somos el podcast número uno de Colombia allá somos el podcast número uno sí o no sí sí son sí lo somos son el podcast número uno de Colombia no es la intención de nosotros ni quieras entrevistar es parchar y reglarnos con los invitados claro y Rubigol un bobo hijueputa sabes que es Rubigol no no bueno mejor 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 Rubigol es un bobo hijueputa Rubigol un pato el Rubigol bien no me sabe rey hueve puta ahora de charlas les queremos recomendar también el podcast de los parceros lo están haciendo muy bien no mejor que nosotros Bogotá en la casa para que vayan y se lo peguen son el segundo mejor podcast son el segundo mejor el primero por los otros hay que apoyar parceros de buenas si mamá supiera para que nos den guerra para que nos den guerra para motivarnos sí pero no el podcast también es bueno los amamos decías de nuestros seguidores de nuestro podcast ay todo el mundo dijo que no di vueltica quiere dar una vueltica ay sí para la gente no les di vueltica vueltica dice que Ayda ay este está interesante de cuál de los tres pagarías OnlyFans oh shit ay pero muestren para ver algo pague mía pague pues levantenle la camisita como para ver cuál hay más estamos sin sangre estamos sin sangre para ver parense para ver quién tiene como mejor de culito alguna cosita quién tiene mejor culo bueno la verdad el mío es más paradito el mío es más paradito mío yo tengo que ir a puta culo yo tengo que ir a puta culo también quién tiene mejor cuerpo de los tres la gente en el chat por favor quién es que todos los tres somos seis gordos los tres somos seis gorditos los tres somos seis gorditos ay no ex gordos no no mami ninguno entonces pero espere pero todos están diciendo quién 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 es peli cuál es peli cuál es peli yo no sé yo tampoco ah no mira paisa paisa no guti 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 dios hipotéticamente claramente pero es que no sé o sea como que la verdad ahora mismo no veo aquí nada muestren algo para uno muestren algo para uno motivarse no nos ofendica ninguno ninguno bueno muchachos que van a ir la vueltica la vueltica claro y la gente como que muestren la napia respétenme y que muestren como cocio esos pelados que ay pues decimos estaba bueno como era ese si era como vea aquí está la mercancía va o no va para esa buena vueltica ay no pero súbame más la cámara guti guti grabale la cámara guti por favor pero así no güey o sea tenela para ti tenela venga pues ah es que me cance la cámara vueltable ok a ver vueltica mitad arriba mitad abajo ah dale ay tienen que hacer que todas hagan vueltica bueno todas y todos y todes 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 ay pero es viernes bueno ya que no importa es viernes santo pero no importa dale con mucho respeto ay te entraba la gente que es viernes santo y anda aquí váyase para mí ay si es verdad no tenemos la culpa quien pueda va 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 la cámara es suya dale que fue eso es viernes santo viernes santo a mi quien me va a regañar y ganar este un aplauso un aplauso ay yo ando vueltica aquí y uno no sabe si aquí la dejan que uno dé vueltica claro no 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 aquí bienvenida a Twitch mi amor bienvenida a Twitch aquí la gente de Vigo no Vigo no Vigo Vigo es muchísimo más no al revés más permisivo que es serio ay no pero yo no hice nada malo en Vigo no se puede el escote igual yo no tengo escote sacan sacan de lista de calor Vigo es complicado con ese tema Twitch es muy libre muy libre bueno Aida ahora sí espía la cámara es suya seguidores con la people bueno venga pues espérese que tengo que ver el micrófono mira que no esté en rojo ajá que sí está en verde está bien está bien dale venga pues bueno que no se escuchó me estreno otra vez les quiero mandar un saludo a toda la gente que nos vio de Hablamelon Hablamelon sí otra vez corte corte y vuelvalo a grabar vuelvalo a grabar espere tomados ay pero aparte cuando me equivoque está muy buena lo que hice bueno a todos los que nos vieron en Hablamelonea espero que se hayan divertido mucho aquí yo la pasé increíble el mejor podcast de Colombia puta muchachos si somos como siempre es un placer muchísimas gracias por haber estado acá el día de hoy recuerden que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales por individual y como equipo en el canal de youtube mañana se publica el podcast completo pero completo no tienen que editarlo porque ya vean ya vean que es lo más cabrón que nosotros subimos el podcast a youtube y siempre conectan 700 800 personas a verlo completo también como si estuviéramos en vivo además se sacan además se sacan clips individuales a tiktok porque dos horas y cincuenta y cinco minutos ya se las ve todas sí ha sido el más largo no de hecho ha sido el más largo yo creo que ha sido el más largo tres horas es verdad o sea yo no sentí las tres horas yo tampoco es que yo siento que hay como un buen feeling entre todos y fluimos bien súper bien sí 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 es verdad yo tampoco bueno no siendo más no siendo menos los queremos dar un rate despídense yo busco a quien darle un rate no de buenas muchísimas gracias sigan el contenido denle like mañana al canal de youtube estén pendientes a nuestro nuevo tiktok donde estamos subiendo contenido a diario señoras y señores sí o sí sí o sí la conversación nos está muy interesantes los queremos mucho hoy mañan se nos olvidó algo se nos olvidó algo que todas las personas que nos están viendo nos etiqueten en sus historias para repostearlos en nuestro perfil de instagram ay que publiquen que publiquen las mejores partes sí 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 tírense sus clipsitos y los vamos a publicar no es que hay partes muy buenas etiquetemos y hablámelo ya vamos a repostear a todos y la buena a todos los que se estuvieron todas las horas de buena sí re buena patria ay la pasé increíble bueno muchachos no es lo que se está tan